El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora El tiempo que es un viejo traicionero te enseña cuando ya llegó la hora El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano ¿Qué tal? Buenas mañanas, ¿cómo están? Placer, como todos los sábados que compartimos este programa compartirlo con todos ustedes es una alegría inmensa estar nuevamente con todos ustedes en el aire compartiendo este programa especial de los deportes netamente un programa dedicado a los deportes hoy en una fecha de aniversario hoy estamos en una fecha de aniversario hoy está festejando cumpleaños de instituciones deportivas hablo del Club Atlético Bristol y saludo a los bristolenses tempranito ya en la mañana todos los bristolenses anoche me escribió Elvio Miguel Britos muy probablemente que a esta hora Elvio Miguel Britos esté reposando todavía ya se ha levantado Elvio Miguel porque estaban de festejo a altas horas de la noche la invitación me la cruzó Elvio Miguel para compartir unas horas con Carlos Milton y toda la familia bristolense que celebraron entonces la llegada de los 115 años felicitar a Bristol por sus obras por ese grupo humano de gente que está trabajando en pos de embellecer el parque Bristol entre ellos el tocayo Enrique Arballo saludo a ellos también el pollo a costa Britos bueno, a cantidad que he visto allí trabajando embelleciéndolo, pintándolo dejándolo para que cuando comience la actividad se reciba al público cuando esté apto para entrar en público en las condiciones perfectas bien pintado se le colocará cartelería indudablemente por eso ha sido el blanqueado felicitar a Bristol por todas esas obras que está haciendo y otra de las instituciones que está cumpliendo años hoy es una añeja de institución de la más laureada del fútbol mercedario el Sanduichico Fútbol Club que también hoy a impulsos de exjugadores a impulsos de exjugadores y algún exdirigente también hoy inauguran en la zona del barrio 33 obras a las 19 horas sí e inaugurarán obras por parte del Sanduichico Fútbol Club allá en la zona del barrio 33 bien hoy tengo mucho material así que quiero hablar poco era lo que quería saludar desde el comienzo hoy inauguramos me vengo para acá porque hoy inauguramos la galería de fotografías galería de fotografías en el boliche miren galería de fotografías a impulso de esta fotografía que me llegó de el desaparecido el sordo Juan José Timón un funcionario del club de remeros me la hizo llegar bueno me brutó la idea vinieron fotografías relacionadas a mi persona pero espero que vengan fotografías de tu equipo de vos que has practicado algún deporte que estás con alguna figura como en este caso aquí estoy con Enzo Francescoli cuando Enzo era presidente de UNICEF que si mal no recuerdo que es la única vez la única vez que Enzo llegó a Mercedes fue la única vez futbolísticamente a jugar nunca vino quizás haya pasado haya estado y haya pasado desapercibido pero cuando vino como presidente de UNICEF al club Praga bueno yo recuerdo Praga estaba repleto de chicos esto fue en la sala de conferencias de Praga la fotografía con el Enzo el desaparecido de la rata López no fotografió me acuerdo bueno Enzo estuvo como única vez que se dio a conocer aquí por la ciudad de Mercedes cuando vino presidente de UNICEF Hugo de León también cuando vino como candidato al partido colorado al Sandú Chico Fútbol Club bueno después fotografías aquí tenemos la fotografía de Esparta la que quebró la hegemonía de los grandes el capo de los capos Julio César Núñez Julio César en estas andadas que hacíamos en recorrida de las canchas aquí estaba había tomado el comando de camarógrafo así que bueno después fotografías relacionadas cancha de Sandú haciendo camarógrafo bueno con nuestro hermano participando de la primera bicicleteada que organizó SNEC estuvimos presentes en las tres bicicleteadas que hizo el gran fondo SNEC estuvimos presentes y participando de la misma José Luis Chilaber José Luis Chilaber José Luis hizo una importante donación cuando estuvo en Peñarol creo que era a escuelas o a una escuela no recuerdo yo sé que fuimos en el gobierno de Gustavo La Paz a la capital del país y bueno él hizo entrega de unos donativos para escuelas creo que eran y bueno fue el motivo que nos fotografiáramos en ese momento año 2003 cuando defendía la portería del equipo de Peñarol bien Carlito Silva después de ganar una etapa de una vuelta ciclistas lo recuerdan los amantes del ciclismo lo deben de recordar el chiquito petizo embalador duraznense Carlito Silva allí está Carlito Silva también compartido pero les vuelvo a decir ¿tenés alguna fotografía? ¿querés que esté tu fotografía acá? bueno de alguna manera nos vamos a ver me la sé llegar y bueno vamos sacando obviamente las que tenemos y vamos colocando las tuyas esas nuestros amigos televidentes bien estoy presentado como siempre por la gente de Panería y Retoicería Buenamiga JH Representaciones que aprovecho tempranito y les envío un saludo afectuoso a todos y ya comenzamos a transitar estas dos horas y media de programación ya vamos a comenzar a transitar estas dos horas y media de programación del programa vamos a hablar de la asunción en este primer material la asunción de un nuevo presidente después de ocho años por estatutos dejó la presidencia Horacio Cabrera en el club de Remeros Mercés lo habló lo convenció y asumió Alfredo Testagrosa en un acto muy emotivo que se llevó a cabo el pasado día viernes la nota con Alfredo y las imágenes bueno Alfredo el significado de la asunción de este cargo a la presidencia de este club bueno muchas gracias este Julio para mi es un gran honor una gran responsabilidad y un gran desafío para la presidencia de este club encabezar la directiva y como presidente y responsable de todas las actividades de todo lo que se va a llevar a cabo la verdad que es un gran desafío y así lo tomo Alfredo se hicieron muchas obras mucha cantidad en lo social en lo deportivo se ha realizado pero también me dijiste recién que hay mucha responsabilidad mucho compromiso ¿qué se viene en materia de obras? ¿qué tienes planificado con la asunción como presidente hoy? bueno nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer con los compañeros de directiva es hacer un cronograma de trabajo a cuatro años y para irlo cumpliendo según nos vaya surgiendo la parte económica que lo tendremos de la administración de fondos propios de la buena administración que podamos hacer de fondos propios y de convenios colectivos que podamos hacer con organismos estatales y particulares y en materia esa de obras ¿se piensa terminar el centro de alto rendimiento? ¿qué más tienen planificado? el centro de alto rendimiento ya está muy avanzado un convenio con el ministerio para terminar la parte del segundo piso donde van dormitorios salas de esparcimiento salas de reuniones baños etcétera eso está muy avanzado ya nosotros hemos estado hablando con el ministro con el viceministro y bueno estamos a la espera todo el tema de esto de la pandemia ha alentecido un poco esta situación pero esto está adelantado y es una de las primeras cosas que vamos a terminar Alfredo este club lo nutre con 17 disciplinas deportivas la intención es mantenerla seguir que se sigan sosteniendo con sus comisiones también en las disciplinas yo más de los deportes menores eso es lo primordial mantener lo que va mantener tal cual se ha venido siguiendo todo mantener todas las disciplinas ayudar a toda la disciplina en su medida porque en realidad es lo que se nutre el club por eso somos un club deportivo y social también y en lo social también mantener todas las instalaciones y todo lo que le podamos confort que le podamos dar al socio en estos cuatro años que te va a tener al frente tuviste cuatro años integrando la comisión y con grandes logros el remo el básquet y muchas otras disciplinas deportivas también se destaca el club la idea de mantenerse también siempre con buenos resultados y con buenas participaciones si la verdad que en estos años he aprendido mucho en esta directiva que le agradezco la invitación que me hizo Osvaldo Moreira y Horacio Cabrera para integrar esta directiva se ha aprendido mucho y bueno es continuar con la línea que ellos venían y ponerle la impronta de uno mismo Muchísimas gracias mucha suerte sabemos que es una gran responsabilidad sos un hombre de deporte porque siempre has estado vinculado al deporte y a autoolímpico querido pero bueno esto es otra faceta que vas a tener que enfrentar y bueno sabemos que la vas a llevar bien adelante bueno muchas gracias vos que siempre estás presente en todos los eventos siempre estás presente en todos los eventos del club así que te agradezco y bueno vamos arriba la mejor de la suerte gracias bien y debí de abrir felicitando a Felipe Kluber y a Bruno Cetraro realmente no había tenido la posibilidad recién ayer después de terminar la edición central del informativo y de compartir la nota que compartimos en vivo con ellos a través de la plataforma Zoom pude observar la regata que estuvo espectacular que definición si uno un sprint final tremendo tremendo sprint final metieron así por el medio venían entre dos fuertes dos tripulaciones del doble par ligero fuertes la chilena y la brasileña y se metieron por el medio dejaron todo en las últimas remadas dejaron todo el alma el corazón todo todo para cruzar en el primer lugar y bueno ya conseguir el cupo para Tokio 2021 hay posibilidades también para otro chico uruguayo de poder clasificar va para el repechaje no puede haber dos botes anoche me contaban los chiquilines de otro joven que también está con posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos la que no pudo lograr el objetivo es Zoya Costa la chica fraiventina Zoya Costa pero pasa a categoría juvenil ahora y bueno tiene la revancha los panamericanos que van a estar disputando y que Uruguay va a estar presente y bueno esto ha sido como un preámbulo para ella para lo que se viene después para Zoya porque tiene mucho camino también Zoya para recorrer bien seguimos compartiendo el programa invitado por Sergio Danchev presidente de la liga departamental de fútbol de Soriano Ruth Pérez Irene Boc y la señora Teresita Maneiro tenían en mente realizar un desafío que lo realizaron un desafío de una competencia virtual una competencia virtual en aguas del arroyo Bequeró este día martes va a estar el resultado lo hicieron en estos días y este día martes va a estar el resultado del tiempo que ellas emplearon para recorrer la distancia que estaba establecida yo debo agradecer a Sergio porque después de muchísimos años me dio la posibilidad de conocer lugares cerquita tan cerquita pero tan cerquita que no conocía el arroyo Bequeró e increíblemente nunca había entrado el arroyo Bequeró al río negro lo conozco de arriba del puente algún viaje que fui a Terenitas de Oro y nada más bueno Sergio también la amabilidad me llevó a conocer primero fuimos compartiendo el entrenamiento previo a la competencia virtual que tenían Ruth Irene y Margarita pero después que hicimos la nota embarcados ellas embarcadas yo embarcado allí en el propio y el mismo arroyo Bequeró este Sergio le converté de que conocía poco el río negro y me llevó a lugares bueno tenemos lugares realmente muy disfrutables que habría que aprovecharse de alguna otra manera en lo turístico por ejemplo es un terreno que no me debo de meter pero en lo turístico perfectamente se podría aprovechar esos hermosos lugares que hay río arriba como se le denomina habitualmente pero entonces vamos a escuchar a Irene Bock que fue la vocera y que habló de la preparación y que iban a competir en una competencia virtual que ya compitieron que ya mandaron los tiempos y que ahora el martes se vendrá el resultado el día después del Día Internacional de la Mujer que es el 8 Bien estamos acompañando en esta tarde preciosa acá y conociendo también para nosotros un lugar hermoso como es el Arroyo de acá recorrimos el río negro bueno con un grupo de señoras que salen todas las tardes a hacer estas actividades del remo bueno ¿cómo surge primero esta oportunidad? Bueno este bueno mi nombre es Irene el equipo Ruth y en el timón está Teresita bueno esto surge de una invitación del Club Rowin argentino que nos invita a hacer una regata virtual ya que ya sabemos por el problema de la pandemia no podemos cruzar del otro lado del charco así que lo vamos a hacer en el Arroyo Bequeló no sabemos todavía porque las fechas son del 2 al 9 de marzo y esto es en conmemoración del 8 que es el Día Internacional de la Mujer esta invitación consiste en una regata de 14 kilómetros que lo vamos a hacer aquí en el Arroyo Bequeló ida y vuelta se supone y tenemos que bajar una aplicación en el cual ese mismo día tenemos que sacarnos una foto mandar la aplicación a un mail que nos dijeron que teníamos que mandarlo y bueno entonces estamos entrenando salimos todos los días en los botes del club vamos a participar en nombre del club de remeros y este bueno yo soy bastante nueva estoy hace 3 años que estoy remando las chicas hacen más años y este bueno desde hace 3 años la verdad que hemos funcionado como equipo con responsabilidad con este con perseverancia y bueno este ahora capaz de alguna de las chicas puede agregar algo dos reman y una va como timonel pero se intercambian también cada cierto tiempo exacto dos remamos y es obligatorio hacer cambios los cambios los tenemos que hacer en el bote el tiempo de los cambios los administramos nosotros hacemos yo soy el número 1 el stroke Ruth la 2 y Tere en el timón y bueno cada tanto nos tiramos de cabeza o hacemos lo que podamos y nos cambiamos de lugar hoy los metros que se transitó por el río negro estaba difícil de hacerlo estaba bravo en el día de hoy si fue un día bastante hay mucha corriente el río está crecido y había mucho oleaje por eso siempre tratamos de venir a esta zona del Bequeló que la verdad que es un placer los pájaros todo el medio ambiente el sol el aire que nos da fuerza y energía para seguir y lograr y vamos a participar en esta regata que los argentinos están chochos que nosotros ya nos inscribimos en el día de ayer están felices de que participemos pero también por ahí he escuchado oídas que han ido a participar y que han obtenido buenos resultados también bueno en el año 19 en octubre o en septiembre a ver chicas en octubre del año 19 fuimos a competir al tigre también por el club de remero y bueno participamos eran cinco participantes y salimos cuarta lo cual fue una gran alegría para nosotros este porque fuimos con el objetivo de participar y de llegar y salimos y llegamos y cómo es la competencia qué distancia se compite cuando fueron a esa competencia al tigre y bueno es la misma que estamos compitiendo ahora 14 kilómetros y este se llama remo de travesía en estos tipos de botes que son diferentes a los que se trabajan con los juveniles y los más jóvenes en el Uruguay somos es el único club que tiene este tipo de botes y somos las primeras damas internacionales que fuimos a competir al tigre en el año 19 bueno yo les invito que sigan preparándose la tarde está espectacular está lindísimo para hacer deporte el lugar les vuelvo a decir para mí esto es como que hubiese venido de otro país yo porque no conocía por acá así que el lugar está precioso para hacer deporte así que sigan trabajando preparándose para ese desafío gracias y exhortamos también a las otras damas y chicas que están en el remo social a que se animen que formen un equipo y bueno que hagan lo que estamos haciendo nosotros porque digo nos juntamos las tres este año un compañero de remo nos está enseñando un poquito de técnica exacto porque se precisa ¿no? si se precisa y la verdad que en 15 días hemos mejorado muchísimo ¿quién es? ¿qué les está sobrando? bueno el compañero se llama Gustavo Pica es un ex remero que nos está dando una mano y bueno y ahora salimos las tres porque la regata la travesía es de a tres no es con con este no es mixto porque hay carreras que son mixtas dos damas y un caballero ahora somos nosotras tres ¿la embarcación es una embarcación de qué material? esta embarcación es de fibra de vidrio este tiene unas medidas bueno no sé las medidas pero es especial para el remo de travesía bueno las dejo trabajar tranquila que sigan disfrutando y sigan entrenando bueno muchas gracias a las órdenes muchas gracias 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 chau hasta pronto bien en aguas del arroyo ve que lo comencé la nota diciendo arroyo de acá arroyo ve que lo así que el agradecimiento a Sergio y bueno esperemos que el tiempo que hayan hecho sea el mejor para posicionarse lo mejor en esta competencia virtual tanto para Inene Ruth y para Margarita voy a debo saludar antes de la siguiente nota a Miguel Britos Elvio Miguel Britos Elvio Miguel pensé que todavía estaba durmiendo me dice que estuvo bastante complicada la noche de festejos de Bristol pero que ya estaba tempranito levantado para ver el programa así que amigo te envío un saludo y un apretado abrazo que sigas disfrutando del programa vamos a hablar de Padel porque el fin de semana este pasado se realizó un evento de Padel en las instalaciones de la cancha de Padel que tiene el Club Praga hablamos con quien estuvo a cargo perdón de la organización de este torneo de Padel muy exitoso bien acaba de culminar el torneo de Padel aquí estoy con el organizador Matías Fernández bueno Matías ¿qué se puede evaluar a horas de terminar el torneo de Padel que se ha organizado aquí en Praga? bueno la verdad que tuvimos un fin de semana de mucho Padel acá en las instalaciones de Praga Padel tuvimos tres categorías en los niveles de tercera cuarta y quinta un total de 36 parejas que vinieron a competir tuvimos por supuesto la gente que acompañó de Mercedes gente de Dolores de Búez de la Valle de Carmelo y de Paso los Toros se jugó durante el día jueves el día viernes y el día sábado con un total de 57 horas de partidos donde hubo partidos de muy buen nivel y muy parejos que bueno que el público la gente que acompañó quedó muy contenta con eso Matías entre los ganadores hubo distintos y variados ganadores de las categorías que se jugar si tenemos por ejemplo la categoría tercera hubo una pareja local que fue la campeona Mariani con Andresa Mejeiras salía un campeón frente a Pablo Retamosa de Búez de la Valle y Sergio Calcaterra que es de Dolores esa fue la categoría de mayor nivel en cuarta categoría que es la que le sigue salió campeón una pareja de Búez de la Valle Nicolás Blanco y Federico Hernández y vicecampeones salió Bernardo y Martín que son que nos acompañaron de paso de los toros en quinta categoría salió campeón Luis Durá el Yumi conocido en el ambiente del pádel y su compañero que es de Carmelo Nicolás Álvarez que le ganaron a la pareja de Nicolás Coster y Soledad Bracelas muy locales ellos madre e hija madre e hijo sí compitieron juntos la verdad que fueron subiendo el nivel a medida que iban pasando las etapas y bueno llegaron a la final un partido durísimo muy entretenido y bueno no se les dio resultado pero bueno el logro de llegar a la final que es la recompensa ¿y estas canchas de pádel hace que sea mejor la actividad más técnica la actividad también ¿qué brinda esta nueva cancha? y bueno con estas canchas de cristal y césped sintético que es lo que se está utilizando hoy a nivel mundial mejoramos la parte del cuidado físico de los competidores de los jugadores donde evitamos muchas lesiones que antiguamente se daban por el impacto al cemento del piso que usaban antes mejoramos el nivel técnico lo que se luce el deporte al tener las paredes de cristales tenés mayor visibilidad para filmación para hacer y para que el público pueda apreciar el deporte en sí usted pueda ver y aumenta mucho el nivel ¿verdad? entonces le da una mejora importante al deporte en sí Matías ¿se vendrá algún otro torneo con esa respuesta de mucha gente? porque sabemos que esta actividad se está cumpliendo en esta región por lo menos hay mucha gente practicándolo y bueno mirá la idea de nosotros como club es poder hacer un campeonato cada mes mes y medio poder estar organizando un torneo y bueno en cuanto al deporte el crecimiento del deporte en la región tenemos en Dolores también que han instalado una cancha de cristal como la nuestra tenés en Ombud de la Valle y en Paisanduca ha crecido exponencialmente el deporte o sea que en la región ha crecido mucho y lo que es Montevideo es un tenés tres clubes todas canchas de cristales de muy buen nivel que ha crecido y le da un nivel de competencia muy bueno al deporte Matías felicitarte por el evento que realizaste exitoso fue exitoso por la cantidad de parejas que vinieron por los resultados por la rivalidad que hubo pero también es un deporte de familia de venir participar pero confraternizar también sí tal cual como tú lo decís este deporte una de las cosas más lindas que tiene es que es muy familiar y es un ambiente muy amigable entonces la gente que nos viene a acompañar de otros departamentos es porque generamos una buena relación cuando nosotros vamos a visitarlos a ellos a competir se genera una camaradería un compañerismo entonces ellos después nos devuelven visitándonos nosotros y ahí vamos formando un grupo gigante del pádel a nivel nacional que es de lo mejor que tiene así que bueno te agradezco mucho por acompañar con la difusión y bueno quedamos a las órdenes los invitamos a todos a que se unan al club está en la cancha disponible para alquilar entre semana los fines de semana y bueno la parte de torneo vamos a estar organizando una vez cada mes cada mes y medio vamos a estar organizando algo te hago la última chiquita también es un deporte que no no necesita mucho nivel para aprender para iniciarse ¿verdad? se puede aprender empezar a jugar con nivel amateur básico sin saber de nada tenemos un prof acá en el club que se puede tomar clases y también a las chicas a las mujeres que se arrimen porque hay un grupo interesante de mujeres que también están jugando que es bueno que no es un deporte solamente para varones es un deporte que también las mujeres lo pueden practicar y lo hacen de muy buena manera gracias a vos bien continuamos ¿cómo anda maestro? ¿y gente? ¿todo bien? salúdeme todo bien ya la risa es conocida ¿cómo anda maestro? ¿todo bien? un saludo a Soylo Vera Castro Soylo Vera Castro Soylo en esa imagen me imagino que le habrá reflotado en su mente algo muy lindo de su infancia de su niñez esa zona de Palmer Villa Sara Soylo o no o no es así el arroyo Bequeló ¿cuántos lugares hermosos y tan cerquita que con una parrillita a los que les gustan a los que les gusta la actividad salir al aire libre disfrutar espectacular quizás habrá mucho que me decís ¿qué me vas a decir? voy todos los domingos bueno pero para aquellos que no lo conocen espectacular estuve el martes creo si no mal recuerdo con este señor que usted lo ve acá quizás no lo pueda identificar de su casa pero este es don Juan Jamen ¿saben cuántos años tiene don Juan? 94 el martes estuvo en el polideportivo no fue a participar porque ya no puede andar en bicicleta pero sí con la lucidez total la lucidez total que tiene don Juan conociendo a todos saludando a todos con 94 años la hija que vino de Paseo de Montevideo lo llevó para que viera un poco de ciclismo don Juan entonces al polideportivo saludos si me estás viendo Juan no es poca cosa 94 años y seguir de la manera que estás bien me voy a la panadería y rotecería Buenamiga Coco voy a la panadería y rotecería Buenamiga que está en la avenida La Valleja y doctor Ferrería allí está en lo que es la parte de elaboración el amigo Jorge que aprovecho también le envío un saludo a Jorge a Don Hugo también un saludo grande para ellos dos que siempre me dicen que tempranito se prenden al programa con el matecito para ver pasión por el deporte las pizzas hoy regalo una pizza las pizzas bueno y después lo relacionado a panadería y en bizcochería espectacular la mercadería que elaboran allí en Buenamiga y en gastronomía también todos los mediodías tenemos un menú pero es variado el menú muy pero muy buen precio el menú y realmente hasta dos personas pueden desgustar ese menú de panadería y roticería Buenamiga las milanesas al pan las milanesas con lechuga y tomate bueno de todo tenemos en gastronomía en productos lácteos dulces también estamos en la avenida La Valleja y doctor Ferrería panadería y roticería Buenamiga bien y de Buenamiga me voy Coco a Manantiales del Norte Pura y cristalina saludable de Manantiales es el agua fresca y natural en tu hogar a tu alcance y en tu mesa purificadores de agua Manantiales del Norte purificadores de agua Manantiales del Norte agua saludable reina natural bien antes de irme de la pausa hoy vino el ciclismo la cosa hoy estamos viendo el ciclismo un tour de los Emiratos Árabes miren lo que es esto este mes pasó pasó este mes de febrero miren lo que es eso arena todo arena ahí están haciendo una rotonda un grupo selecto de ciclistas esto fue hace poquitos días atrás el tour de Emirates Árabes 2021 el tour de los Emiratos Árabes 2021 acá van en autopista ustedes pueden apreciar a la izquierda que están los vehículos detenidos ellos van transitando por otra de las sendas antes de la pausa este es el trofeo que hoy el medio escrito acción de que hoy se pueda estar definiendo el trofeo pasión por el deporte el campeón del torneo de la liga mercedaria de fútbol master se puede llevar se va a llevar no se puede se va a llevar este trofeo instituido por el programa así que hoy tiene posibilidad Chacarita pero también la tiene Racing Racing Chacarita jugará con el resultado visto porque Racing juega temprano pero si Racing gana lo obliga al equipo de Chacarita poder conseguir la victoria si Racing gana y Chacarita no gana el campeón va a ser Racing y se llevarán entonces los académicos o los de Esfrejero y Zapicán porque no son llevan el nombre Chacarita del paraje Pense pero ellos la sede la tienen en Zapicán y Frejero el amigo del grillo Jesús Castellano así que este es el trofeo para el campeón de la liga mercedaria el fútbol master trofeo pasión por el deporte las plantillas del negro Dardo Maquiavelo que distribuye también de esta distribuidora que se ha unido unificado con la Stemi esta panificadora Los Gallegos de Dolores de la calle Comenzora el 1075 hoy voy a regalar dos plantillas las plantillas para el té para acompañar el té bien espectacular las plantillas así que de la distribuidora de 10 del negro Dardo Maquiavelo en materia de básquetbol sigue a todo tren las actividades de la formativa ya entrando a instancias definitivas pre infantiles fue el campeón remeros anoche hubo doble jornada victoria de Racing sobre Independiente victoria de Sandú perdón de Remeros sobre Nacional hoy juega se intercambian juegan los equipos de Remeros enfrentarán esta ocasión a Racing y Nacional enfrentará a Independiente y el domingo el domingo será la instancia final donde Independiente en frente a Remeros y Racing en frente a Nacional de Básquetbol también en estos momentos en Faraeventos está jugando la final del U16 de la Liga Mercedaria de Regional de Básquetbol femenino en el femenino están jugando entonces Nacional y Anastasia mañana es tiempo de que a las 11 de la mañana en el agrimensor Mario Eduardo de Gini sea momento de final de la categoría mayores de la categoría mayores están definiendo mañana quiénes o quiénes son las campeonas esta noche a las 22.30 a través de BTV Plus usted va a poder apreciar el partido en vivo que jueguen la primer final entre Remeros que está participando de la Liga Uruguaya de Básquetbol y 25 de Agosto al mejor de 5 se están haciendo las gestiones para que uno de los partidos se pueda jugar aquí en Remeros las capitalinas están medias reacias a venir al interior y qué hay que decir entonces del interior que van a Montevideo por el tema del COVID estoy hablando pero las gestiones se van a hacer porque ya se liberó ya no se está jugando en cancha abierta se juega en el gimnasio que realmente no recuerdo bien el nombre donde se juega el gimnasio hoy que anoche también hubo partido el aforo la posibilidad también de jugarse acá está deben de viajar como las de Merced viajan a Montevideo las de Montevideo pueden viajar a Merced esperemos que querer es poder que el querer es poder y que se pueda llegar entonces a que venga 25 de Agosto a jugar uno de los partidos de esta instancia final por el torneo de la Copa de Plata de la Liga Uruguaya de Básquetbol femenino mañana también será día de la final de la tercera fecha del triatlón costero será en aguas del río San Salvador la península de Ramos Timoteo Ramos P será el momento allí del ciclismo y del el pedestrismo o el bueno tiene otro nombre que no lo recuerdo ahora como es el pedestrismo ya no es más pedestrismo tiene otro otro twinning creo que es bueno no recuerdo bien mañana entonces actividad que se cumplirá en la ciudad de Dolores para cerrar estas tres fechas que ha organizado el triatlón el club de remeros Mercedes y que tiene en el primer lugar a Cayo Acosta hermano de Zoe y a Santiago Sierra los dos chicos freventinos peleando por el primer lugar quien se llevará de la general en la categoría lidera Santiago en su categoría y Cayo en la suya y también el licenciado Gabriel Preano que lidera también en las seis categorías mañana irá por la victoria para conseguir entonces esa victoria en su categoría pausa Coco cuando venga la pausa vamos a hablar de formación de jugadores de niños de cómo se trabaja tanto se habla de Paisandú de Salto por qué los contratistas por qué los equipos capitalinos ponen el foco en Paisandú y en Salto será material que vamos a escuchar después que vengamos de la pausa el calibre tornillería en general repuestos para camiones todas las marcas válvulas en general en gatos hidráulicos venta y reparación acoplas rápidos herramientas de mano toda la línea POTS en repuestos baterías 220 volt siliconas afloja tuertas limpia contactos barreras guardabarros luz LED extinguidores artículos agrícolas y muchísimos artículos más los esperamos en nuestro nuevo local Serafín Rivas esquina Tomás Gómez teléfono 4532 2681 celular 092 765 764 en un fin de semana no puede faltar sobran los motivos para celebrar reunión con los amigos un día especial la tradición de saber brindar valorar los momentos revivir el encuentro con los que más querés ya lo conoces y los roces ya lo conoces y los roces y los roces presentamos el nuevo jabón en polvo Conejo máxima calidad a un gran precio para el mejor cuidado de tu ropa suavizante perfumador jabón líquido y jabón en polvo Conejo el lavado solucionado en célebre sociedad anónima encontrás el repuesto para tu auto en correas todas las marcas aceite gatos de mano tapas para auto alfombras los parlantes para tu coche defensas llaves y luces de pare célebre sociedad anónima estamos en Rodó y Oribe teléfono 453-233-20 ¿dejaste los zapatitos en copase? en el mes de los reyes sorteamos más de 200 regalos entre todos nuestros socios que estén al día estos son algunos de los increíbles premios que tenemos para vos motos monopatines y patinetas eléctricas Smart TV 43 pulgadas bicicletas bicicletas mesas de ping-pong piscinas con centro de juegos juegos de patio parlantes con karaoke futbolitos piscinas de 4.500 litros parrilleros portátiles hamacas licuadoras ventiladores y kit playeros me cansé pero llegué en estas fiestas tan especiales más que nunca estamos de tu lado bases y condiciones copase.com.uy sorteo 22 de enero del 2021 en Sánchez y Espinosa carnicería Los Cocos buenos cortes asado de costilla asado de vacío y todo para la parrilla comestibles en general bebidas frescas elaboración y la buena atención estamos de lunes a domingos los mediodía servicio de delivery carnicería Los Cocos en Sánchez y Espinosa teléfono 4532-3547 gracias por elegirnos DEMOS 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Contamos con herramientas y conocimientos para brindarle la mejor atención. Service, alineación, chipeado de motor para menor consumo y aumento de potencia. Descarbonizado, con herramientas químicas para disminuir consumos de aceite. Scanner, automotriz, multimarca, baterías y elementos de competición. Que pura candela, incienso y vela, a lo viejo. Música Carnes de LUM Trácteos, bebidas, elaboración propia, calidad y buena atención. En Rodoy, Pozolo, te esperamos. Carnes de LUM Teléfono 4531-7247 Recibimos tu pedido por WhatsApp. 091-807-132 Gym Aerobics Mercedes Te ofrece lo mejor y lo último en entrenamiento. Fitness, Step Aerobox, Aerojump, Spinning, funcional y personal. Adecuado a tus gustos y necesidades. Te esperamos en Wilson Ferreira 966 En entrenamiento, fitness y personal, lo mejor. 099-533-058 Cluber, Transporte y Logística Únicos con servicios diarios desde Montevideo a Mercedes Fraiventos y Cardona En Montevideo, Agencia Central de Cargas Boulevard Artigas, 4555 No se deje engañar Centro de Pinturas Renner de Lucas Nievas Con su trayectoria en el mercado Los espera en su único local de Florencio Sánchez 526 Teléfono 2-7390 Con asesoramiento gratuito y reparto a domicilio No hay lugar como su casa, ni pinturas como Renner Kiosco Lautaro Kiosco Lautaro Les ofrece todo en golosinas Galletitas, helados, refrescos, bebidas Comestibles, artículos de limpieza Artículos escolares Y mucho más También disponen de raspaditas y recargas Podés realizar tus apuestas en la Quiñela Tombola 5 de Oro Y Super Match Con la atención de Richard Te esperamos en Artigas 685 Frente a la Plaza Amplio horario de atención Abierto los domingos Bien, continuamos adelante aquí en Pasión por el Deporte Les saludo a Richard 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 Vio como es la cosa, ¿no? Fotografías La Galería de Fotografías Usted quizá no la pueda apreciar bien Aquí estamos en el puente Que une Uruguay con Brasil La ciudad de Artigas con la ciudad de Coaraí En Artigas Y a la derecha está El estadio Artí El parque Paseo 7 de Septiembre Matías González No sé cómo le quieran llamar El mono Nelson Gil Cuando defendió a Uruguay En alguna oportunidad Una fotografía con el colega y amigo Y compañero Mauricio Alfonso El maestro Tavares En una de sus venidas a Mercedes Cuando todavía no había empezado El proceso de selección Estamos hablando de 2003, 2004 Esta fotografía con el maestro Tavares El recordado Víctor Martínez Vila El recordado Víctor Martínez Vila También Federico Moreira Esta fotografía Esta que está acá arriba Esta fotografía Milton Gwinan El gorrita Milton Gwinan En un año Participando en los Juegos Panamericanos En Brasil Obtuvo la medalla de medio fondo Y derruta Una gran caravana Una gran caravana Que recorrió desde Montevideo Para llegar a Paisandú Y en el gobierno de Gustavo Gustavo arregló con Milton Para que Milton se desviara En su trayecto Desde San José Que tenía previsto Tomar Ruta 13 Desviara y viniera A Mercedes Fue recibido Por una enormidad De público Chiquilines Que estuvimos en esa ocasión En la Plaza Independencia Por ahí Gerardo La Paz Estás vos Por ahí estás vos Gerardo La Paz Recibiendo a Milton Gwinan Que se llegó Un reconocimiento De la Intendencia Municipal De Soriano Por lo logrado Y por ese gesto De desviarse en su camino Y llegar hasta Mercedes Les hablé De que estuvimos En Paisandú Y aprovechamos La oportunidad Para conversar Con Carlos Gómez ¿Quién es Carlos Gómez? Carlos Gómez Es hermano De Maxi Gómez El jugador De fútbol En el que está jugando En España Tiene una escuelita De formación De jugadores Hace captación De jugadores ¿Y por qué los equipos Buscan a los jugadores De Paisandú Y de Salto? Por el crecimiento Por lo físico Por cómo trabajan Usted ve chicos A 14, 15 años Y ya tienen Un físico armado Pero se trabaja Se lleva al gimnasio Alimentación Se cuida la alimentación Se les trabaja En doble horario La competencia También lleva a todo esto Lo escuchamos Al hermano de Maxi Gómez A Carlos Gómez Acudiendo A nuestras preguntas En la oportunidad Que junto a Pochito Ruiz Estuvimos en Paisandú Bien, estoy con Carlos Gómez Que trabaja en formación De chiquilines De acá de Paisandú Y que bueno Que proyecta a jóvenes Para enrolarlos En el profesionalismo En la capital del país Bueno, Carlos ¿Cómo es un día de trabajo? ¿Cómo se lleva adelante La formación de chicos? Bueno, buenos días Gracias por la nota Por venir acá A curir esto que hacemos nosotros Con chiquilines De acá de Paisandú Y de la región Acá de la vuelta Que estamos Mirando Somos medio Los bojeadores Acá De que estamos En el interior Y bueno Darle una mano Al gurí Que tiene esas condiciones Que si realmente Quiere ser Jugador profesional De fútbol Inculcarle un poquito Lo que hizo mi hermano Para hoy por hoy Estar donde está ¿No? ¿Y qué es lo que hay que Inculcarle? ¿En qué se trabaja? Acá mucho Nosotros ponemos Mucho la disciplina La prioridad Que el gurí Venga Y esté motivado Yo uso esa palabra Que lo usamos mucho Con mis socios Que está Conmigo en este proyecto Que si el gurí Está motivado Lo otro Lo que le enseñamos Nosotros Es el respeto Que el gurí Te Viste Si o si 100% Motivado Que no falte Este Si o si El compromiso Este Hay un lote De cositas Que uno Le enseña Al botija Viste Quiero No Hay gurí De muy poca edad Que nosotros Ya la vivimos Con el hermano Nosotros ¿No? Para Este Encaminarlo ahí Que no se frente A una realidad Que Que después le falte Herramienta Para desarrollarla ¿No? Carlos Estás trabajando ¿Con qué generaciones? Paisandú Salto Son departamentos Que se caracterizan Por tener Una buena formación De jóvenes Si Digo Tenemos En esto de la empresa El proyecto Que tenemos nosotros Ya tenemos 12 jugadores Sé que somos Nuevo en el medio Pero viste Tenemos un gran Una gran Experiencia Con el hermano Nosotros Como te repito Este Tenemos Variada Tenemos un lote De categoría No es que trabajemos Específicamente Con Con X generación Es que Viste Vamos a mirar Andamos nosotros Y bueno Este No tenemos una puntual Este Tenemos Distintas categorías Y gurises Que van De los 14 15 Para arriba Pero también Lo coincidíamos En la charla Todos Esos chicos Que van a Montevideo Que tienen la posibilidad De quedar El esfuerzo El tracabajo El sacrificio Entrenar en doble horario Tener en gimnasio Si Nosotros Estamos Tenemos Cuando arrancamos El proyecto Íbamos a A inculcar Íbamos a Poner como prioridad Dos o tres cositas Una de esas Estudiamos primero El chiquilín El gurí Viste Que capaz Nunca fue un gimnasio Nunca fue Trabajó un doble horario Creo No Viste acá Volvemos Al mismo Eso que se juega De Campito Y allá En Montevideo Lo que es distinto Y es lo que te saca La ventaja El de la capital El estado físico Y bueno Como quien dice Nosotros Copiar eso En el sentido A los medios Traladarlo A lo que tenemos Acá nosotros Viste Praticar de mañana Que acá tenemos Un complejo De tarde Ponerlo con un profe Personal Que eso Que o no Sé que estamos Igual lejos De la capital Pero bueno Vamos encaminado A El día de mañana Igualarlo Viste Carlos Con cuantos jugadores Están trabajando O tratando de proyectarlos Hoy tenemos Arrancamos con tres Pero viste que esto Si te gusta Y te gusta andar Y hoy gracias a Dios Podemos ya Dedicarnos a esto Ya hoy tenemos Doce jugadores En Montevideo Y Si sigue No queremos Mucho tampoco Porque queremos tener Pocos Pero Entre todo Tratamos de elegir Los mejores Y bueno También para el tema De tener Tener el tiempo Porque si tenés Muchos jugadores Después no te va A dar los tiempos Si no crecemos Tenemos un buen equipo Igual Tengo cuatro personas Que trabajan conmigo Un profe Dos técnicos Y tenemos Tenemos Igual Pero viste No queremos Ejemplo Tener 20 30 Chiquilines Que llega un momento Que no te da Para atenderlo a todos Carlos La idea es Ponerlo en los equipos Peñarol Nacional Y que tienen Jugadores que están En Peñarol Y Nacional Y generaciones Que también lo Consigamos en la charla Hay generaciones Que son De mejor rendimiento Algunas que otras Eso pasa por la genética Pasa por la formación Y es como todo Viste que Paisandú Está trabajando Muy bien Hace años En esto Paisandú viene Trabajando muy bien Yo Diría Yo pasé El semestre De todos mis hermanos Que anduve con ellos Tres generaciones Distintas Que Paisandú Siempre Se trabaja bien Acá en Paisandú Quiero o no Se viene Se compite Se compite Acá Quiero o no Hay muchas categorías A veces No es que Una categoría Se resalta Pero no Hay muchas categorías Que llegan Cuatro o cinco clubes A definir El campeonato Y es la buena Competición Que vos agarras Eso destacan En Paisandú Que vos te moves Para el interior Y vos miras Y hay uno o dos cuadros Nomás Y ya están muy despegados Por arriba los otros Acá quiero o no Hay cuadros Hay cuadros de nombres Como viste Estudiantil Bellavista Que siempre están Peleando el campeonato Porque ya viene Y después Siempre está El cuadro de barrio Huracán Independiente Que siempre Quiero o no Por allá Le saco un resultado Que está bueno La competición Llegan a definir Y siempre está Bellavista Estudiantil Porque ya son Cuadros grandes Siempre está El cuadro de barrio Que a veces Que a veces Por allá Tengo 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 Excelente relación Esto Quiero o no No es que Porque mi hermano Jugó un defensor Llego todo para defensor No Tengo Gracias a Dios En esto que arrancamos Tenemos las puertas abiertas A todos los clubes No solo un defensor Tenemos Por eso te digo Tenemos Peñarol Tenemos Danubio Tenemos Ahora si Dios quiere En Nacional Van dos chiquilines A la captación Y esto No es que tengas Una bandera Sino que Uno está abierto Acá A trabajar Para Después el chiquilín Si se puede destacar En Peñarol Nacional O en Defensor Eso Todo depende Después del jugador Un gustazo De conocerte Y bueno Y felicitarte Por lo que haces Por los chiquilines Y por la familia También Porque detrás De cada niño Hay una familia Que está pendiente Bueno Muchas gracias A vos también Por la nota Y bueno Estamos a las órdenes Acá cuando guste Gracias Bien Continuamos Aquí en el programa Hablando de Paisandú Tengo un sanducero Acá ¿Cómo anda Manuel? ¿Cómo estamos? ¿Quieres saludar? Pasé a saludar Conózcalo a Manuel Sin traje De bermudas ¿Todo bien? De bermudas De ropa Sí Sin el atuendo De traje Con el tapabocas Está medio lejito Bueno ¿Todo bien? Bueno Que pase bien Buen fin de semana Para vos Les dije hoy Que el básquetbol Final El básquetbol femenino Será mañana Hoy es el U16 En Frayventos Están jugando En estos momentos Esta noche Juega el básquetbol De la Liga Uruguaya Básquetbol El plantel de Remero Juega la final La primer final Frente a 25 de mayo 25 de agosto En Montevideo Y mañana A las 11 de la mañana El plantel mayor Que juega La Liga Regional De básquetbol Jugará su final Frente a Nacional De básquetbol Tenemos la palabra De Laura Arrieta Laura que es una pionera En esto del básquetbol femenino Y que estuvo cerca Del plantel Los otros días Acompañándola A las chicas Que las conoce Desde que comenzaron A practicar el básquetbol A algunas de ellas Y la palabra De Lorena Arevalo La chica que defiende A Nacional Y con la gentileza De Canal 11 De Frevento Nos envió este material Bien Estoy con Laura Arrieta Bueno Laura Acompañando a las chicas Del Vasco Del de Remero Bueno Siempre donde pica una naranja Debes de estar Mirar Apoyar Bueno Si Es la idea Y más acá En la ciudad natal De Uno Donde Todas las compañeras Forman parte Del Maxi Básquet Así que es un placer Poderlas acompañar Ver este El futuro De que se está armando Una nueva liga Que se De vuelta se está apostando Al femenino En esta ciudad Que es basquebolera Así que bueno Con mucho gusto Me imagino que la alegría La satisfacción De que se haya conformado Una liga De que se esté creciendo De que haya dos categorías Si Ojalá todos los clubes Puedan apostar Al femenino Como en aquella época Que hace unos cuantos años Se apostó A que todos los clubes Estuvieran femeninos Y gracias a eso Fue el surgimiento De todas estas jugadoras De basquebol Que hizo Una explosión En el basquebol De acá De Mercedes Ojalá se pueda volver A esa época Fray Vento también En un 16 Están los dos equipos Fray Vento en la final Habla que Se está trabajando bien En la formación Sí Excelente Se está trabajando muy bien En tanto Anastasia Como Nacional Han tenido Una buena Este Un tipo De técnicos Que hizo mucho Trabajo individual Con las chicas Tanto en Nacional Como en Anastasia Y también se están sumando Otros clubes nuevos También me enteré De Fray Vento Porque está el 18 de julio Que empezó Sebastián Vázquez El Pelado A darle un poco De andeamiento A ese club Que no tenía Básquetbol femenino Así que bueno Es importantísimo Igual Las chicas de Fray Vento Juegan la liga La liga en conjunto Así que espectacular Todo lo que sume Vamos arriba Bueno y como ves Este plantel Que estás No orientándola Estás apoyándola Sí Vine a apoyarla Justo se jugaba acá Y yo que sé Las conozco Desde que tenían 15 16 años Para mi es un placer Todas Después siguieron Y me siguieron En la locura De lo que fue El Maxi Basket Y arrancaron todas Para ahí Y bueno Para mi Me encanta Un grupo humano Fuera de serie Que eso es lo más importante Que es lo que nos deja Este deporte Que nos encanta Y más en la ciudad En nuestra ciudad Laura ¿Ves crecimiento? Hoy se está jugando La liga Ahí hay finalistas Remero está A la final De la Copa de Plata Mirá Ojito Sinceramente Tanto crecimiento No veo Sí veo que se ha hecho Hay jugadoras muy buenas Que ellas mismas Se han dedicado A formarse mejor Sí ayuda mucho El tema De las redes sociales Es mucha difusión Twitter Facebook Instagram Todo eso ¿Tenfi que se ha hecho cargo? Sí Sí Bueno Solo las finales Se ha logrado ¿No? Pero bueno Está Creo que se puede a más Mientras no lo exijan No lo pongan obligatorio Estamos todavía años luz Date cuenta Que hay 11 equipos Solo de básquetbol femenino Que están jugando en la liga Y tenemos que apostar A las formativas ¿No? Que es el semillero Para que después siga Hablame de Josefina Que está en defensor Josefina Rivera Bueno Josefina Rivera Es mi ahijada Arrancó Moviéndose con nosotros Después Justo estaba la oportunidad Que hay una compañera Silví Buiza De Mercedes Que está jugando allá Y bueno Se fue para defensor Y bueno Hoy por hoy Es un referente En defensor sporting Es una chiquilina Que es Muy contante Muy laburadora Trata siempre De perfeccionarse Para ir a más Y lo más importante Que es una muy buena Compañera de equipo Y creo que hoy por hoy Es una referente Dentro de Defensor Sport Podemos decir Viva el básquetbol femenino Por supuesto Viva el básquetbol femenino Por el 28 de febrero Vamos arriba Y ojito Muchas gracias Como siempre Por todo el apoyo Y a estas chiquilinas Por siempre estar Cinchando Que es lo más importante Ojalá Hubieran más cabezas Que apoyaran al básquetbol femenino Y más gente Que le diera una mano A esto Que es un deporte Tan espectacular Muchas gracias Un placer Como siempre La verdad que sí Algo que estábamos esperando Hace mucho Que supuestamente Jugábamos el año pasado En el 2020 Y estamos acá Jugando ahora Un gran partido del equipo Lindo equipo tenemos Y vamos a enfrentarnos A remeros ahora Nos sacaron un partido Prácticamente Cómodamente Ya en el primer tiempo Hicieron la diferencia Sí La verdad que tenemos Un equipo bastante lindo Todas jugamos Todas corremos Todas defendemos Y eso es lo importante Jugar en equipo Que por eso es un deporte de equipo ¿No? Está bien La verdad Bastante contentas estamos Y ahora a pensar En lo que viene ¿No? Sí En lo que viene Que hay que esperar A ver quién es el finalista Sí Hay que esperar Hay que esperar A ver contra quién jugamos Hay que jugar muy local De todas maneras Están bien Sí Estamos bien Estamos concentradas Tenemos Como te digo Vamos a concentrarnos Ahora en lo que se viene Y a lo mejor Como estamos Estamos dando Todas estas veces Y hay que ganar Hay que meter el equipo Bueno, felicitaciones Porque hoy la verdad Que con la mano caliente Para los libres ¿No? Sí, la verdad que sí Y meter todo Hoy se me dio Es uno de mis fuertes Por decirlo así Los libres Y todo es gracias al equipo Porque yo no puedo tirar libres Y el equipo no hace asistencia Y bueno Es lo que se dio Y ahora hay que dar Lo mismo para el final Y además de lo más Y además de lo otro El plantel amplio Y que todas también Tengan minutos ¿No? Sí, eso es lo que buscamos Buscamos que todas juguemos Porque para eso estamos Si no armamos un equipo corto Pero no Tengo un equipo bastante largo Y hay una buena entrenadora Y es lo que importa Que todas juguemos Que para eso venimos ¿No? Bueno, felicitaciones Y esperad A ver cuándo será Y con quién será la final Sí, ojalá Ojalá pensar en lo que viene Y a ganar Muchas gracias por la nota Vale, arriba Bien, la conocemos a Lorena Como árbitra Lorena es árbitra Lorena Arevalo Es árbitra también de básquetbol Bueno Y también siempre Desde muy niña prácticamente Siempre vinculada al básquetbol De la institución De la calle 18 de Julio Del Club Nacional de Báscar Fotografías ¿Tenés alguna fotografía tuya Jugando a fútbol? ¿Con algún personaje Del fútbol De la política De lo social ¿Tenés alguna fotografía? ¿Y querés que esté Aquí en nuestra galería? Bueno Hacénnosla llegar A la fotografía Y te la colocaremos Aquí en nuestra galería De fotografías Que tenemos en la jornada Bueno, ya más o menos Le di todo lo Esta fotografía A ver, Coco Si podemos ver Con la otra cámara Esta fotografía Corresponde A una oportunidad Que defendimos A Danubio En ciclismo E invitado por Harry Vique El hombre de Villasoriano Con un amigo argentino Bueno Y un grupo De simpatizantes De Danubio Que se formaron Para participar Juan José Timón Bueno, ya les hice Todos los nombres De las fotografías Que tenemos Acompañándonos Esta fotografía Esta fotografía Que tiene acá Dacta del año 96 97 aproximadamente En oportunidad De correr Hacia aquí en Mercedes En el Velódromo Municipal Leonel Roca Los campeonatos Panamericanos Juveniles En esa oportunidad La Federación Uruguaya De Ciclismo Le dejó Una invitación A la Federación Ciclista De Soriano Para participar De una vuelta De la Juventud Con todos Los gastos Pagos Bueno Con mi hermano Con Eduardo Con Tomás Margalef También algún otro Amigo que Desapareció físicamente Un doloreño Que nos apoyaron Nos dieron esa mano Todo lo que se requiere Para una competencia De etapa Fueron 5 días De etapa En Montevideo Donde tuvimos Una destacadísima Participación Segundo por equipo El primer día Colocándonos El primer día De etapa de línea Con Mario Sazo En el tercer lugar Después consiguiendo Otro tercer lugar Marito Sazo En la contrarreloj Se destacó Escanciani La presencia De Carlitos Oviedo Desaparecido físicamente Un salteño Que lo habíamos invitado Para integrar este equipo Mario Sazo Luis Bonilla Alejandro Pagés El kilo Enrique Margalef Hermano De Tomás Agustín Que tuvo un accidente En una de las etapas Y quedó fuera Del equipo Para el tramo final Pero fue Muy lindo Haber vivido Esa linda experiencia De estar con un grupo De chicos De la Federación Ciclista de Soriano Compitiendo En una vuelta Ciclista de la juventud Ahí surgió El resurge ahí De Richard Mascarañas Richard Mascarañas Entre los que recuerdo De los que siguen vigente Creo que está Richard Mascarañas Nomás compitiendo A nivel oficial Estoy hablando A nivel oficial Creo que es Richard Mascarañas El único Que está Compitiendo actualmente Recuerdo que era Un gran pelotón En ese año Lo recuerdo Ese año Fueron todas etapas En barrios De Montevideo Excepto que se salió De las puertas De la Intendencia En ese año Rodó Rodó Entre 18 de julio Y la calle Son las milanes Son las milanesas Las milanesas comunes Porque son espectaculares Te llevamos Te llevamos a domicilio Lo que vos quieras Pollería De la edu del 770 Con seriedad Responsabilidad Compromiso Chocaste ¿Tenés tu aseguradora? No te preocupes En llamar a la aseguradora Llámalo a Chirola Al 4532 4557 2099 838 914 Chirola Se encarga De todo el trámite Todo el trámite Ante tu aseguradora A la aseguradora Que vos pertenecés Dejás el vehículo Y ya Te va a decir La fecha Que tenés que ir a buscarlo Y el auto Va a quedar Realmente espectacular Como que nada le pasó Tenemos una cabina Especialmente Para el trabajo De pintado y secado De la unidad Allí la Estamos justamente Observando Cuando el funcionario Allí Del taller de chapa En pintura Está aplicándole Una capita de pintura A ese vehículo Este es el captador De colores A través de la computadora Tenemos nuestro Captador de colores Es sencillo Colocado sobre el vehículo Después va a la computadora Y te va a dar El color exacto Exacto Que requiere tu unidad Con seriedad Y compromiso El taller de chapa Y pintura De Néstor Chirola Sosa Está en Eduardo Víctor Aedo Al 770 Bien Continuamos Vamos a la previa De la categoría Infantiles Vamos a la previa De la categoría Infantiles Partido que se jugara En el Alberto De la Santa De Praga Vamos a la previa Vamos a la previa Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Y el amor se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembozor Será porque con otra está Pediendo que otra se puede matar Pero dice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys And I'll stay a ba-yo Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest But you ever really met I'm searchin' for a better bitch And you ain't metta yet Ay yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con la otra está Pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la tormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Se le paladijo y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con la otra está Pidiendo que a otra se puede amar Bien, mientras seguimos degustando un buen mate Estoy en la compañía de Edgar Coco Acosta La puesta al aire de hoy También la saludo a Agustín Farías Que estuvo en la edición del programa A Emiliano, el nuevo papá del equipo Emiliano Rosso también Le saludo para él Le saludo para Marcos Navia Bueno, ya estuvo Manuel por acá Y lo encontré Efraín Tan seguro Hoy es día de Mario Pagalday Hoy es día de Pagalday Bueno, andaban por acá los muchachos Así que vaya el saludo para todos ellos A ver, ¿quién me presenta? Porque hoy hay repercusiones de la victoria Y la consagración de la categoría infantiles de Praga Partido que le ganara a Independiente Que se jugara entre semana Me lo presenta J.S. Automotores La automotora que está en Tarusel El 729 entre Artigas y Colón Tiene variedad de unidades Pero si vos querés entregar tu moto Efraín, querés entregar tu moto Tu moto te la pueden tomar en forma de pago Una linda moto la de Efraín Te la tomás en forma de pago Y te podés elegir una buena unidad Como la que tienen en J.S. Automotores Porque ya estás necesitando una buena unidad, Efraín Tenés que trasladar, tenés que andar Bueno, necesitás una buena unidad Andáte, te sugiero No te recomiendo Te sugiero que vayas por J.S. Automotores Y que veas, que biches las unidades Y la forma de pago que te brindan Todo lo que te brindan también en materia de trámites De lo que es patente, seguro Todo eso que te hace allí la escribana María José Entregando el 50% del valor de la unidad El otro 50% lo financiás a Vales A tu mejor forma de pago entonces Pero siempre con ese compromiso De cumplir mensualmente con la automotora Esta unidad está ya transitando la ciudad Con un propietario En la zona del barrio de Artigas El propietario muy conocido Que anda en esta unidad Que la vio a través de las imágenes Y fue derechito a esa linda Y muy moderna unidad Tenemos unidades de distintas capacidades Más grandes, más chicas Más modernas Querés avanzar en años Tenés la posibilidad También te brindan la posibilidad En J.S. Automotores De poder cambiar en años De poder tener una unidad más grande Allí está la escribana María José Que hace trámites También trabaja en la compra y venta de inmuebles Porque tiene su escribanía también allí Y el hombre de los lentes negros Es el asesor un poco En la compra y venta de inmuebles Y también en lo que es En lo que es la venta de automóviles J.S. Interrusel 729-099-947-759 Y de ahí me voy a Tecnicentro Mercedes Tecnicentro Mercedes Está allá en la Avenida La Valleja Al 590 En la Avenida La Valleja Al 590 Entre la calle Blanes Vial Y la calle Ancina Ahí está Tecnicentro Mercedes Que trabaja Lo primero que te debo decirte Que trabaja de lunes a viernes El horario es continuo De lunes a viernes De 8 de la mañana a 18 horas Alineación, balanceo Tenemos un servicio De ir a buscarte El vehículo a tu domicilio Traerlo Hacerlo del servicio Y que vos quieras que hay que hacerle Cambio aceite Filtros Alinearlo Balancearlo Rotarle cubiertas Algún servicio de freno También que También trabajamos en ese aspecto Y te lo realizamos Y después te lo vamos a Entregar rapidito En tu domicilio Cubiertas Excelentes precios en cubiertas Baterías también De muy buenos precios En baterías en cubiertas Trabaja con tarjetas También la gente De Tecnicentro Mercedes Llamá al 4532 4016 Por turnos Por precios Que quieras consultar Así te van a atender Y te van a evacuar Todas las consultas Que vos quieras Al respecto Pero hemos recibido Una línea de Michelin Muy importante De asesorios de Michelin Muy importante Pero hay una Hay una Que no puede faltar En tu vehículo Si es que transitas Muchas horas La ciudad Si es que salís A menudamente A la ruta Es el sellador De cubierta Cuando tú Sufres un pinchazo Bueno Ese producto Busca el pinchazo Lo sella Le das aire Y podés llegar Hasta el lugar Más próximo Para poder reparar Perfectamente Tu unidad Allí está Laurita Mostrándonos Todos los productos Michelin Que tienen Y que tenés que solicitarlos También allí En Tecnicentro Mercedes Bien La palabra De Gustavo Barreto Por el momento Estamos en plena nota Los chicos Vinieron Celebraron con Gustavo Le dieron El agasajo De ser el entrenador De ellos De lograr el título De la categoría Infantil Compartimos esta nota Bien Tengo con Gustavo Barreto El entrenador Junto al cuerpo Técnico Trabaja Que han conformado Por Praga Y que hoy Llegan al título De categoría Infantiles También estando En las definiciones De juveniles De cadetes Habla de que Vienen trabajando Bien Que han puesto A estos planteles En las definiciones Si, si Bueno Esto de De ganar un título Yo creo que es un mimo Y un aliento Al trabajo Que hacemos día a día Estamos muy contentos El torneo de esto Es coronar un poquito Al trabajo día a día Que con mucho esfuerzo El club Y los chiquilines Y los papás De ellos Hacen día a día Y bueno Un aliento más Para seguir trabajando De esta manera El partido de hoy Contame Cómo lo vivieron Cómo lo planificaron ¿Se dio lo que Tenían previsto? No, yo creo que no Nos encontramos Con un planteamiento Distinto A lo que estamos acostumbrados En esta categoría Yo creo que esta Es una generación Que nosotros tenemos Dos o tres jugadores Que va a ser muy difícil De tenerlos juntos Nuevamente Y bueno Intentamos hacer Lo posible Dentro de las reglas Y la filosofía Nuestra de trabajo De poder sacar adelante Todo lo que nos encontramos En el juego Pero Independiente Fue un rival Leal Que dio todo Dejó todo Y son equipos Muy parejos En el primero Y segundo cuarto Donde sí Tienes que utilizar O tienen que utilizar Los planteles Ahí se vio Lo parejo Que estaban Sí, sí Te vuelvo a repetir En estos juegos Cuenta mucho El tema de la ansiedad No nos cruzamos En todo el año Con Independiente Entonces también Era muy difícil Saber qué era Lo que jugaban Qué era lo que no Pero bueno Yo creo que A base del talento Individual Y el trabajo Colectivo Luego Pudimos sacar El juego Adelante Y hablaste De dos jugadores Equilibrantes Que quizás No lo vayas a tener Me hablaste Me parece De Nole De Antunes Sí, sí Acá tenemos Tres jugadores Que son Mateo Virriel Maximiliano Antunes Y Valentín Curbelo Que es dos años Más chico que yo Que todavía Está en Maduro Que son chicos Que no tienen techo Hoy en día Y volver a repetir Una generación Con tres jugadores De ese calibre Juntos Es muy difícil Pero bueno No solamente Se basa en talento individual Ellos vienen todos los días A hacer pesas de mañana Tienen un trabajo Con Eficiata Tienen un trabajo Técnico individual Y es un trabajo De varios años Que venimos llevando Nos cierran En el tercer Y último cuarto Creo que Antunes Tuvo más espacio Tiró más Descargó más Que no lo vi Dale individual Con la pelota Sí, lo que pasa Que en estas edades Cuenta mucho El tema mental Y la ansiedad Para ganar No habíamos tenido Rivales competitivos En todo el año Que eso también cuenta Nosotros en nuestra serie Habíamos ganado Todos los juegos Por 30 La semifinal Lo encontramos Con un juego Por 30 Yo creo que La otra serie Independiente Cuando se estuvo Jugando el torneo Se encontró Con rivales De otro calibre Que nosotros No lo tuvimos Y justo Nos chocamos Nos chocamos con ellos En la final Felicitaciones por el título Seguir trabajando Por la causa Ahora se vendrán Finales Definiciones De pre infantiles Y mini No sé si para acá Están también Sí, sí Tenemos la de pre infantiles También Y bueno El tema de juveniles Que todavía está El tema del fallo Pendiente Y bueno Vamos a dar todo Y seguir trabajando Acá lo que menos importa Es el título Sino Seguirlo formando Como persona Y inculcarle Una filosofía Deportista Para que ellos Puedan seguir A futuro Muchas gracias Bien Así pasaba Entonces Gustavo Barreto Que está a cargo De Agustín Premazzi De Fabricio Mendieta Estuvieron a cargo Este plantel De la categoría Pre infantiles Y también a cargo De los pre infantiles Que cayeron Que tenemos más Para compartir Más adelante El material Frente a Remeros Esa final Que se diputaron También Estos días atrás El jueves Más precisamente En el Eduardo Mario Bellini El Club de Remeros Mercedes El saludo para la magia Con el saludo para la magia Quiero enviarle un saludo A la magia Que está viendo el programa A él A la magia Y a su mamá A Chiquita La mamá de Luigi Antes de irme a la pausa Antes de irme a la pausa Estaba con Praga Y se lo había dicho A mis compañeros Para Praga Días tristes Para la institución celeste Días tristes Porque dejó de existir Nos dejó para siempre Un personaje de la ciudad Identificado con Praga Con túnel Hablo de Jorgito Machín Jorge Lo venía afectando Un quebranto de salud Me lo venía informando El tocayo Enrique Que me decía Que se venía deteriorando Un poquito El estado de salud De Jorgito Que algunos inconvenientes Se venían dándole Y bueno Y le puso punto final A sus días Estos días atrás Jorge Con La tranquilidad Para la mamá Porque ella quería esto Eso quería su mamá Quería esto que pasó Así que las condolencias A toda la familia De Jorge A toda la familia Al tocayo Enrique Arballo A su señora Que estuvieron siempre Firmes pilares Apoyando luego A Jorgito Y la familia de Praga Se hizo sentir En todas las redes sociales Con su fotografía Porque fue un personaje Por muchos años Fue un gran personaje Que hubo en Praga Dentro de Praga Y que después Sus últimos tiempos Donde él Su mamá Lo sacaba a pasear Era distraerse En la terminal Se le veía Todo el día En la zona de la terminal Pero hace mucho tiempo atrás Que había dejado también Por su problema de salud De ir A la zona de la terminal Se le veía tempranito En la mañana Se le veía caminando Por la calle Frejero Rumbo a la terminal Y allí pasaba el día Jorge entretenido Con su carisma Con su forma de ser Muy particular Y para Praga Y para quienes No son de Praga La frase Una frase que Jorge Hizo En una oportunidad Que él se descompuso Se descompensó En Praga Creo que quizás Esta desaparición De Jorge Lo haga reflotar Y que sea Un acontecimiento Un hecho De un boca a boca O que esté Implantado en la sociedad Cuando en una ocasión Jorge se descompensó En Praga Alguien rápidamente Pidió que le trajeran agua A Jorge Para poderlo Reanimar un poquito Y él Abrió los ojos Y dijo que no Que agua no Que le trajeran coca Bueno Esa frase de Jorge Realmente va a quedar Para siempre Así que Mis condolencias A la mamá A sus hermanas A sus familiares A sus tíos Por este momento Triste Pero que Su mamá Está feliz A la vez Porque ella quería Le vuelvo a decir Esto Que primero Si había uno De los dos Que tenía que irse De este mundo Primero Quería que fuera Jorge Y que se fuera primero Así que Jorjito Que descanses en paz Querido amigo Debemos Seguir exhortando Y seguir solicitando La colaboración La empatía Que ha tenido La enorme cantidad De personas Que viven En nuestro departamento De seguir Con las medidas sanitarias Que se vienen dando Desde nuestro gobierno Y de nuestro Ministerio de Salud Pública Se sigue exhortando A tener La mejor voluntad Para poder colaborar En la parte sanitaria Y agradecer A la población Por el enorme esfuerzo Que ha realizado Y seguimos adelante En pos de un mejor Soriano para todos En Sánchez y Espinosa Carnicería Los Cocos Buenos cortes Asado de costilla Asado de vacío Y todo para la parrilla Comestibles en general Bebidas frescas Elaboración Y la buena atención Estamos de lunes a domingos Los mediodía Servicio De delivery Carnicería Los Cocos En Sánchez y Espinosa Teléfono 4532-3547 Gracias por elegirnos Tu clima Aire acondicionado Refrigeración Y aire acondicionado Automotriz Celular 093-760-228 Teléfono 4533-7437 Trabajos en la ciudad De Mercedes Y la zona Presupuestos Sin cargo Tu clima Aire acondicionado En un fin de semana No puede faltar Sobran los motivos Para celebrar Reunión con los amigos Un día especial La tradición De saber brindar Valorar los momentos Revivir el encuentro Con los que más Quieres Ya no conoces Ni los roces Ya no conoces Ni los roces Soy el que nunca El calibre Tornillería En general Repuestos para camiones Todas las marcas Válvulas en general En gatos hidráulicos Venta y reparación Acoplas rápidos Herramientas de mano Toda la línea Pots En repuestos Baterías 220 volt Siliconas Afloja tuertas Limpia contactos Barreras Guardabarros Luz LED Extinguidores Artículos agrícolas Y muchísimos artículos más Los esperamos En nuestro nuevo local Serafín Rivas Esquina Tomás Gómez Teléfono 4532 2681 Celular 092 765 764 Gym Aerobics Mercedes Te ofrece lo mejor Y lo último En entrenamiento Fitness Step Aerobox Aerojump Spinning Funcional Y personal Adecuado a tus gustos Y necesidades Te esperamos En Wilson Ferreira 966 En entrenamiento Fitness Y personal Lo mejor 099 533 052 Carnes de LUM Pollos Poyos Corderos Y matambre Arrollado Pronto Para la mesa Abasto propio Excelentes cortes Y calidad Milanesa de carne Y pollo Buslitos Deshuesados Y rellenos Embasados al vacío Cortes propios Colitas de cuadril Colitas de cuadril Picaña Y vacío Lengua Chinchulines Riñón Molleja Para la parrilla Chorizos con morrón y queso De pollo Y mezcla Jugos Lácteos Bebidas Elaboración propia Calidad Y buena atención En Rodoy O solo Te esperamos Carnes de LUM Teléfono 4531 7247 Recibimos tu pedido Por WhatsApp 091 807 132 El servicio de acompañantes y enfermería Alianza es mucho más que un servicio de acompañantes Tiene cobertura nacional las 24 horas, los 365 días del año y con sus propios acompañantes Además tiene convenios con las principales instituciones del departamento 10 oficinas en todo Soriano con personal de cada localidad Infórmese en Alianza y Tuzangoy Sánchez, teléfono 25729 El servicio de acompañantes y enfermería Alianza y Tuzangoy Sánchez, teléfono 25729 En Sociedad Anónima encontrás el repuesto para tu auto En Correas, todas las marcas Aceite, gatos de mano Tapas para auto Alfombras Los parlantes para tu coche Defensas, llaves y luces de pare Célebre Sociedad Anónima Estamos en Rodó y Oribe Teléfono 453-233-20 Cluber, transporte y logística Únicos con servicios diarios desde Montevideo a Mercedes Fraiventos y Cardona En Montevideo, agencia central de cargas Boulevard Artigas, 4555 Aromas y sabores Gran variedad en pastas frescas Ravioles, ñoquis, tallarines, sorrentinos Pastas prontas Excelentes precios para instituciones en general Y para beneficios Contamos con salsas varias Abiertos todos los días De 9 a 13 horas Reparto a domicilio por el teléfono 4533-3188 Aromas y sabores Colón y Sánchez Atención vecinos Abrió sus puertas el buen corte Calidad premium Higiene, tradición, productos artesanales Y elaboración propia Envíos a domicilio por el 4533-5927 O al 099-352-837 El buen corte Paysandú y Oribe ¿Estás buscando cambiar de auto? ¿Querés hacer tu mejor negocio? Comprando tu Volkswagen Cero kilómetro en Banoff Ahorrás más de 300 dólares En nuestro servicio post-venta Te asesoramos de manera profesional Y adaptada a tus necesidades Además tomamos tu unidad usada Y tenemos excelentes planes De financiación bancaria Y de la casa ¿Todavía lo estás pensando? Acercate y hacé tu mejor negocio Volkswagen en Soriano es Banoff En Mercedes Estamos en Tomás Gómez 698 Para todo Soriano y la región Banoff Concesionario integral Volkswagen Bien, continuamos acá en el boliche de pasión Un amigo me preguntó Dice, ¿dónde haces el programa? Dice, ¿es en tu casa? No, es en el canal Me felicitó por la idea Y por la escenografía realmente Hoy le hemos anexado La galería de fotografías Así que si vos tenés alguna foto Como deportista Alguna foto con alguna persona Vinculada al rubro político, social, deportivo Que vos considerés que la podamos tener acá Bueno, me la enviás Y quedará aquí en la galería de fotografías Esta es la de Juan José Timón Juan José Timón Autografiada por el propio Juan José Por el desaparecido, el sordo Juan José Timón ¿Qué otra foto no le hice mención? Se le hice mención a toda la fotografía Me parece que le hice mención a toda la fotografía Aquí, época de la VHS Las filmadoras VHS Cuando se andaba con los cassettes grandes Bueno, esa era una filmación de esa En la cancha nacional Torneos de fútbol de la adicional B Bien, me voy a Vértigo Repuestos Vértigo que está en la calle Artigas Entre Florencio Sánchez y Doctor Ferrería Ahí está el local de Vértigo Repuestos Que se viene Competencia de automovilismo para el mes de marzo En el polideportivo, fecha nacional Y bueno, la gente de Vértigo Para aquellos jóvenes que preparan su moto Bueno, vayan por Vértigo Que allí encuentran todos los repuestos para tu moto Las cubiertas también Para la moto, para el mejor funcionamiento de su moto Están en Vértigo Para el mejor andar La cubierta tiene que tener buen apoyo Para que la moto se prenda bien al asfalto Y pueda hacer mejor el rendimiento de la moto Y bueno, después tenemos de todo En baterías para autos Pero en moto tenemos de todo Caño de escape Asiento, cubre asientos Plásticos Todos los plásticos No importa la marca de tu moto Todos los plásticos los tenemos en Vértigo Señaleros Caños de escape Faroles De todo Hoy es muy normal Muy común que se dañen los plásticos Se rompa el farol El sol mismo quema el farol Bueno, tenés que buscarlo allí En Vértigo Repuestos La atención Siempre es Acorde A lo que también se pretende Por parte de Abel El buen trato con los clientes La buena atención con los clientes También Y si algún cliente busca Algún Repuesto Y no lo tenemos en el momento Llámese de moto De auto En menos de 12 horas Te lo traemos de la misma capital del país Hace mucho que venimos con esta forma Este servicio a nuestros clientes Que ha tenido una respuesta muy exitosa Realmente Vértigo entonces En la calle Artigas Al 426 Entre Ferrería Y la calle Florencio Sánchez Los sábados Está abierto de 8 y 30 A 12 del mediodía Local Que encontrás En motos De repuestos Cantidad Y en autos También Es Mucha La variedad De asesorios Y repuestos De automóviles Que contamos Bien Y ahora me voy A la panificadora STEMI La panificadora STEMI ¿Dónde está la panificadora STEMI? La panificadora STEMI Está allá en la zona Del barrio Cerro En la calle Ancina Al 112 Espectacular Lo que es El mostrador Allí Miren lo que es Esa galletita Para acompañar El mate de la tarde Espectacular Espectacular Realmente lo que elabora El amigo Sergio Márquez Aprovecho y le envío Un apretado abrazo Al amigo Sergio Márquez Que está en la elaboración De todo este Aspecto de Panadería Y también Dentro de la STEMI Tenemos productos lácteos Dulces Vinos Digno de faltar El agua mineral ascencio Porque no puede faltar El agua mineral ascencio Que también El agua mineral ascencio La distribuye En toda la ciudad El negro Dardo Maquiavelo Con su distribuidora El 10 Que también Recorre la ciudad Toda la ciudad La recorre Todo comercio Que hay en la ciudad Kioscos que hay en la ciudad Acá recorre el negro Del amigo Sergio Márquez Que también recorre el negro Que también recorre el negro Que también recorre la ciudad Bien ¿Dónde ando? Por acá estoy Por acá estoy Acá estoy Acá estoy Coco Bien Vamos a la palabra De Maximiliano De Maximiliano Antunes Maximiliano Antunes Jugador Del equipo de Praga De la categoría infantiles Y Mateo Virriel Mateo Te bauticé Con Mateo Nollé Te pido mil disculpas Pero en la nota Fue Mateo Virriel El entrevistado Escuchamos Bueno estoy Con Maximiliano Antunes Campeón de la categoría infantiles Bueno contento Feliz Has estado En las otras definiciones No han podido llegar Aunque resta el partido De la categoría juveniles Pero la edad te permite Y yo estuviste Siendo campeón Con Braga Si Muy contento Si por el equipo Por el grupo Si si Estuve en cadete En juveniles también Pero no se nos pudo dar Por muy poco igual En la semis Pero estaba contento Con mi categoría Bueno y hoy Que tenés que vivir Un tiempo Otro tiempo Vivirlo afuera Con mucha ansia Si obvio No se Siempre dando Para adelante Al equipo Y estaba contento Por mi compañero El rival difícil Si muy complicado Nos defendieron muy bien Atacaron bien Y nos complicaron mucho La verdad Encontraron yo creo La luz de diferencia En el tercer cuarto Si en el tercer cuarto Que pudimos jugar Más unido Y correr la cancha Fue cuando pudimos sacar Un poco de diferencia Y ahí nos fuimos Con quien querés compartir Esta alegría De ser campeón De la categoría Nada Con todo mi compañero Con mi cuerpo técnico Y con mi familia ¿Cuánto tiempo más Seguirás en el básquetbol De Mercedes? ¿Hay posibilidad De que migres O que te vayas? Si La verdad no tengo Mucha idea Porque no No tengo idea Pero si Tenía pensado Si ¿A dónde? No No tengo idea Todavía no se sabe ¿Hay algún representante Que te diga ¿Dónde te marca En que tengas que ir? Si Si Estoy con la agencia Nexo Genzi Pero No tengo idea Ahora Está complicado Con esto del coronavirus Pero Bien Frank ¿Qué querés primero? ¿Terminar Jugar en primera acá? ¿Poder después Dar el salto? ¿O querés irte ahora? No Yo tengo pensado Irme ahora A los 15 16 Tengo 15 todavía Pero si Tengo pensado Irme ahora Para dar el salto Ya Y ya después Estar mucho más Volucionado Y hacer las dos cosas El estudio Y el deporte Claro Si El estudio Nunca lo voy a dejar de lado Más por mi madre Más que nada Gracias Muchas gracias Bien Estoy con otro campeón Mateo Birriel Bueno Mateo Me imagino La felicidad que sentirás Es muy grande Si Es muy grande Grandísima Porque han trabajado mucho ¿No? Si Hace 8 meses Que venimos trabajando Empezamos en La plataforma de Zoom Y Nos dieron el permiso Para practicar Y empezamos con todo A practicar Para conseguir esto Que conseguimos hoy A ganar Bueno y que se habló Previo a este partido No conocían mucho El rival Me decía el entrenador No pero Lo supimos manejar Ya vinimos de ganar Contra Nacional Y tal Sabíamos lo que se venía Porque Vimos todos los partidos Y tal Supimos como manejarlo El reglamento marca Que un cuarto Tenga jugar un equipo El otro cuarto Tenga jugar otro equipo Vos entras en el segundo cuarto Y sos desequilibrante Un poco en el segundo cuarto Que lo gana independiente Pero después cuando se une Te unís con Antunes Ahí Creo que el tercer tiempo Sacaron la diferencia Corrieron la cancha Robaron pelota Hay más química Entre yo y Maxi Y todos los que entran Al tercero Somos más unidos Y por ahí salió Y por ahí salió el resultado positivo Y sí Y un par de retos De barretos Ahí que Nos cambiaron el chip ¿Cuánto que estás en Praga? Hace 10 años ¿Siempre el único equipo Que ha jugado básquetbol acá? Siempre ¿Y el básquetbol es tu deporte? Es mi único deporte Sí ¿El fútbol no? No, lo dejé Por esto ¿En qué cuadro jugabas? Los colores ¿Por qué te atrapó más El básquetbol? Por el equipo que hay Por toda la convivencia Que hay acá Por todo ¿Por el compañerismo? Por el compañerismo Más que todo, sí Bueno, felicitaciones ¿A quién quiere dedicarle el triunfo? Muchísimas gracias ¿A quién le dedica el triunfo? A mi abuela Y a Paola Una de Paquembu Que me dijo que le mande un saludo hoy Muchas gracias Gracias a vos Bien Debo enviar un saludo A don Leonidas Saldañas A don Leonidas Con 90 y poco de años Todos los sábados Vea el programa Así que Vaya el apretado brazo Para don Leonidas Y a toda su familia Todo ese entorno familiar De la calle allí Encina Hoy Encina Para don Leonidas Será Ledesma siempre Encina y la calle Manuel Oribe Así que vaya el apretado brazo Para ellos Hoy se va el vinito Hoy tengo un vinito Rosé ¿Qué me dieron hoy? Un tinto suave Tinto suave Una garrafita de tres litros Tinto suave Vamos a ver Quién es el feliz poseedor Hoy en el final del programa ¿Eh? Yo me dijeron de por ahí Bueno Vamos a continuar Me voy a Jalone La distribuidora Que está en la calle Encina Para los cosqueros Comerciantes Deben de ir por Jalone Porque en Jalone Hay todas las bebidas blancas Allí están las bebidas blancas Que tiene a la venta En la calle Encina Al 978 4532 1838 Cantinas también ¿Por qué no? Cantinas de instituciones Por ejemplo En este momento La cantina de Racing Nos están viendo Así que por ejemplo El cantinero Racing Puede irse por Jalone O llamar Para consultar precios Para que le lleven Algunas de las bebidas blancas Refresco también Ya próximamente Tendremos el agua mineral Ascencio Que también será Uno de nuestros Otros de los distribuidores La gente de Jalone Que te lleva también Y te reparte El pedido A todos los comercios De la ciudad Comercios y kioscos De la ciudad Reparte la gente De Jalone Excelentes precios Excelentes los precios Que tienen En bebidas blancas Así que Tenés que ir Y consultar O llamar Para que te Pasen la agenda De precios Jalone entonces En Encina Al 978 Haciendo esquina Con la calle Herrero y Espinosa Bien Y de Jalone Coco ¿A dónde voy a ir? Me voy a ir a la panadería Y roticería Buena amiga Estaba en la avenida La Valleja Y doctor Ferrería Panadería y roticería Buena amiga Con muy buena mercadería En aspecto de galletería La galletería Tempranito de la mañana Sán las cuadraditas Calentitas Igual que las medias lunas Calentitas Y los bizcochitos Calentitos Tempranito de la mañana Pero las cuadraditas Y las medias lunas A media mañana Vuelve a salir una tanda También De cuadraditas Y medias lunas Calentitas Y a media tarde Otra tanda más Para que se disguste La mercadería calentita Y que tenga ese sabor Ese saborcito especial Que tiene la mercadería Recién salida del horno En galletería En productos lácteos Y también En buena amiga Si tenés algún acontecimiento Hoy No se permite Este acontecimiento es grande Pero algún acontecimiento pequeño Te hacemos el servicio de Lange Y si querés una torta de cumpleaños También Te hacemos una torta de cumpleaños O la torta de cumpleaños Que vos querés En buena amiga En la avenida La Valleja Y doctor Ferrería Bien Y después de compartir Estas imágenes Me voy a Manantiales Del norte Pura y cristalina Saludable De manantiales Es el agua Fresca y natural En tu hogar A tu alcance Y en tu mesa Jurificadores Jurificadores de agua Manantiales Del norte Jurificadores de agua Manantiales Del norte Agua saludable Y natural Bien Bien Vamos a compartir Una nota De una institución Que debo de felicitar Porque En estos momentos difíciles Que se están viviendo A través de la pandemia Momentos difíciles El equipo de Esparta O la institución espartana Ha apostado A tener su gimnasio Ha apostado A tener algunos salones También para actividades Recreativas Que se realicen Dentro de la institución Va creciendo Pasito a pasito Ya comenzó Actividades Los profesores También tienen la posibilidad De que se Formen grupos Todos hoy buscan Y por salud También se requiere El buen estado físico La alimentación Y la salud Todo enrabado La alimentación Pieza fundamental El ejercicio Otra de las piezas fundamentales Para el buen estado de salud Así que vamos a escuchar A Marcos Martínez También habló de básquetbol De las formativas Que comenzará Él le hablaba En el momento de hacer la nota Estaba reunida En ese momento La liga regional De básquetbol de Soriano Ya está establecida La forma de disputa De las formativas Y también a cargo De Germán T. Romero Está trabajando Esparta En la formación De niños para el básquetbol Así que escuchamos Al presidente Marcos Martínez Bien Estamos con Marcos Martínez Presidente de Esparta Bueno, Marcos ¿Qué se siente? Orgullo De ver casi finalizadas obras Proyectándose con obras también Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por estar Una vez más junto a nosotros Y bueno, la verdad que sí Estamos muy contentos Orgullosos Y estamos felices De lo que estamos logrando En este momento Es la primera actividad Hace dos horas Se inauguró Por decirlo oficialmente De una manera Con actividades físicas Acá en este nuevo Salón multipropósito Como ustedes están viendo Como van a ver en imágenes Y bueno, estamos felices Porque estamos brindando Otras actividades sociales Y físicas Y mentales también Que es muy importante Para la sociedad Y bueno, nuestro club Se está agrandando Está creciendo Que es lo que queríamos Hace varios meses Planteamos ese objetivo Y lo estamos consiguiendo Marcos, y dándole posibilidad También a jóvenes que trabajen Con gente que viene A buscar su mejor forma física El estrés Sí, tenemos de los dos lados De los que son profes Que los profes Son todos profes nuevos Que están haciendo Su primer comienzo En alquiler de salones Como este Que también está bueno Abrir la puerta A esa gente nueva Que se está recibiendo Y es muy importante Para nosotros Y bueno, la gente Que viene por un lado A contratar el servicio También buenísimo Porque tenemos Por suerte Es variado Lo que tenemos Para ofrecerle Tenemos clase funcional Que es lo que finalizó recién A cargo de Sabrina Castro Y Sofía Mott Después tenemos karate A cargo de Jonathan Funes Vamos a tener también Gimnasia correctiva de columna A cargo de la fisioterapeuta Melanie Varela Y vamos a tener yoga También a cargo De Sabrina Castro Así que por ahora son esas Y se van a seguir Sumando actividades Estamos contentos Porque es muy variado Lo que tenemos para ofrecerles El patín también se viene Por supuesto Eso que te nombraba Es en este salón multipropósito Después tenemos en la cancha El patín Que comienza Ya comienza esta semana El básquetbol Por supuesto No hay que hablar Y bueno A nuestras espaldas Acá con todo el ruido A metal y pesas Tenemos la sala de musculación Que comenzó en noviembre Y bueno Como van a ver también Es un lujo Como está funcionando En materia de básquetbol Proyectándose Para lo que va a ser Esta temporada Ya que la liga Ha marcado Que una vez finalicen Las definiciones del 2020 Comenzará la formativa Si bueno Cuando salga la nota Ya vamos a tener novedades Porque en estos momentos Hay una asamblea En el Club Praga De clubes Bueno Para definir un poco La fecha Y la modalidad del campeonato Así que estamos a la espera Y bueno A enfrentar todo lo que se viene Más desafíos Más actividad Así que estamos Con más energía que nunca Para seguir adelante ¿Y el gimnasio también Recibirá alguna obra? Bueno Sí Tenemos proyectado Bueno El tema de los baños Estamos haciendo una batería De baños nuevos Cuatro Dos para el salón Dos para el gimnasio Y bueno Y tenemos también Unas ideas ahí Para el gimnasio Que incluyen El vestuario Que va todo nuevo Con una entrada nueva también Directo de la cancha Así que sí Estamos pensando en todo Y por supuesto Que va a tener algo más Y también a nivel de pintura También hay una sorpresa ahí Marcos Sorpresa No sé si llamarle sorpresa Porque Mencho Es un hombre que Hace mucho estar dedicado A esta actividad Y bueno Y lo sigue mucha gente Y está demostrado Concurrencia total Llena Sí, sí Por suerte De lunes a viernes así Arranca a las seis y media De la mañana Y ya tiene sus señoras Que lo siguen Que vienen Y bueno Y ahora ven Desde las dos y media A tres de la tarde Es impresionante por suerte La cantidad de gente que viene Con tapabocas Como ahí lo bien Eso te iba a decir Tomando todos los recaudos Correspondentes Las medidas sanitarias Nosotros le pedimos Que cumplan con eso Porque también a nosotros No se exigen Y bueno Queremos cumplir Y no queremos Que se hagan el problema Entonces estamos para sumar También las actividades Que vienen acá Todas las docentes Vienen de tapabocas Los alumnos también Y digo Cumplimos con todos los protocolos Así que estamos muy contentos Son desafíos Que lo estamos logrando Por suerte Bueno y ¿Cuál es el desafío final? El desafío final Es inaugurar todo el salón ¿No? Estos salones El parrillero Que estamos ahí No podemos manejar tiempo Porque es todo Muy cambiante La mano de obra Es prácticamente Gente del club Yo espero que en abril Ojalá Les pueda llegar a ustedes La noticia De que vamos a inaugurar Y van a estar invitados Obviamente Porque estamos pensando En hacer una buena inauguración Respetando protocolos Pero en la calle Cerrando la calle Digo Tenemos todo en mente Una buena inauguración Con Muchas sorpresas Que todavía No podemos adelantar Pero sí Ese es el desafío final No manejamos tiempo Pero queremos que el salón Parrillero Quede primera Como lo tenemos planeado Luz Última tecnología Sí Toda la parte eléctrica Tanto en la sala Multipropósito Como en el salón principal Que quedó hace dos días también Y queda mucho por hacer Que está Justito Varela A cargo de eso Por suerte lo tenemos a él Y bueno Queda poco ya Queríamos hoy Tener esto Tener baños Para que los chiquilines Tengan donde ir Obviamente Como corresponde Y bueno Queda mucho por hacer todavía Lo que van a ver No es el final Pero sí Ha mejorado muchísimo Y bueno Estamos felices Porque creemos Que la forma De que el club crezca Es que entre más gente Actividad de gente Chiquilines Indirectamente vamos a crecer Que es lo que queremos Como club Entonces A eso estamos apostando Presidente Muchas gracias Y felicitaciones No, muchas gracias a ustedes Por estar siempre Y bueno Ojalá que la próxima invitación Sea pronta Para la inauguración Cuando quieran Saben que las puertas del club Están abiertas Y bueno Vengan a ver Las actividades Que estamos realizando Que estamos abriendo Que es lo que el club necesita Gracias a ustedes Bien Estamos entrando ya En la recta final Faltan 7 minutos Para llegar a la hora 13 Estamos hasta las 13.30 Recordar Nos queda la previa De infantiles Nos queda la nota Con el entrenador De la categoría Pre infantiles De Remeros Matías Arcau Y las repercusiones Con chicos del plantel Pre infantiles Que lograron el título Y lo vuelvo a decir Anoche Vitoria de Racing Sobre Independiente Vitoria de Remeros En mini Vitoria de Remeros Partido que llevó adelante CB10 Con la producción De Carlos Hornos Desde Luis Álvarez Andú La victoria de Racing Sobre Independiente Hoy será momento de juego Entre los equipos De Racing Y Nacional No Racing y Remeros Partido que va televisado Racing y Remeros Va televisado Y a primera hora Jugará Independiente Y Nacional de Básquetbol Mañana domingo A la hora 21 Partido que también Va en vivo y en directo Por nuestra señal televisiva Con todo el equipo Ya el domingo Con la misma disponibilidad Con las mismas ganas Que se trabaja Con la producción De CB10 En los partidos De primera división Con tres cámaras Con cámaras Debajo de los aros Se llevará a cabo El partido Entonces Jugará Independiente Y el equipo de Remeros Ese es el partido De última hora Pero a primera hora Racing Enfrentará A el equipo de Nacional Todavía no se sabe Qué es lo que puede pasar Y ahí saldrá el campeón De la categoría Antes de ir a la pausa Y compartir después El tramo final del partido La que está complicada En Fray Bento La situación Bastante Ayer compartíamos una nota Con el presidente de Anglo Está complicada La situación en Fray Bento Porque hay una Un fallo Salió un fallo De parte del tribunal De penas De la liga De la región negrense Dejando sin efecto A Laureles Quedando afuera Presentará ante la organización Del fútbol del interior Para hacer los descargos Correspondientes Pero la final Está fijada Entre Tulipán Para después Encargar la apertura Y la clausura La final está fijada Entre Tulipán Y el equipo De Fray Bento Que en primera instancia Era nacional El que estaba metido En ese lugar Al conseguir los puntos Ante la liga El equipo de Fray Bento Se mete A ser finalista Con Tulipán El partido está fijado Para el martes A las 21 horas Habrá que ver Porque el lunes Ingresará En la organización Del fútbol del interior Los que presiden El chunguense Bueno Se me escapa El nombre Del presidente De la OFI La protesta Que hará El equipo de Anglo Que tiene sus argumentos También Y que en 72 horas Fallará Ahora me pregunto ¿Se jugará El partido el martes? Es una gran pregunta Ante el signo de interrogación ¿Se jugará El partido el martes? ¿Mantendrá La liga frayventina Lo que preside Mi amigo El Rulo Costa El martes Las 21 horas La final Entre Fray Ventos Y Tulipán O esperarán 72 horas Para que venga El fallo De la organización Del fútbol Del interior Y quizás El que esté metido Entre los cuatro No sea Fray Ventos Sea Anglo Y el finalista No sea Fray Ventos Sea Nacional Bueno Una gran problemática En el fútbol Río Negrense Lo cierto es que hoy Están entre los cuatro Tulipán Nacional Fray Ventos Y 18 de Julio Que sigue trabajando El equipo El equipo de Ricardo Torreira Para poder conseguir Un objetivo Que hace muchísimos años Que no consigue Es el torneo Del fútbol de honor Pausa Cuando venga la pausa Entramos en el tramo final Con las repercusiones La previo Las notas De lo que fue La victoria De Remeros En la categoría Preinfantiles Derrotando a Praga Amigos, amigas Porque la vacuna Está cerca Así que un abrazo grande Cuidémonos mucho Que depende de cada uno De nosotros Que la situación Sea todos los días Un poquito mejor No se deje engañar Centro de Pinturas Renner De Lucas Nievas Con su trayectoria En el mercado Los espera En su único local De Florencio Sánchez 526 Teléfono 2 7390 Con asesoramiento Gratuito Y reparto A domicilio No hay lugar Como su casa Ni pinturas Como Renner Farmacia Mía Excelentes precios Con la mejor atención Perfumes Lociones Tintas Para todo tipo De cabellos Herboristería En medicamentos Con receta 25% De descuento Contamos con Gran variedad En billú Horario de atención De lunes a viernes De 8 a 12 Y de 15 A 19 horas Sábados De 8.30 A 12.30 Con reparto A domicilio Por el teléfono 4532 5119 Farmacia Mía Sánchez Y Pozolo Volvemos a clase Volvemos a clase Con alegría Y compañía Volvemos a clase Llegó la hora De volver a clases Con todo Escuchá estas promociones Que Copace Tiene para vos 12.000 pesos En 12 cuotas De 1.200 pesos 25.000 pesos En 14 cuotas De 2.202 pesos 50.000 pesos En 18 cuotas De 3.743 pesos Ya sabés Copace Siempre piensa En los mejores beneficios Para vos Y tu familia Copace De tu lado Siempre El Calibre Tornillería En general Repuestos para camiones Todas las marcas Válvulas en general En gatos hidráulicos Venta y reparación Acoplas rápidos Herramientas de mano Toda la línea Pots En repuestos Baterías 220 volt Siliconas Afloja tuertas Limpia contactos Barreras Guardabarros Luz LED Extinguidores Artículos agrícolas Y muchísimos artículos más Los esperamos En nuestro nuevo local Serafín Rivas Esquina Tomás Gómez Teléfono 4532 2681 Celular 092 765 764 En un fin de semana No puede faltar Sobran los motivos Para celebrar Reunión con los amigos Un día especial La tradición De saber brindar Valorar los momentos Revivir el encuentro Con los que más querés Ya no conoces Ni los roces Ya no conoces Ni los roces Ni los roces Tu clima Aire acondicionado Refrigeración Y aire acondicionado Automotriz Celular 093 760 228 Teléfono 4533 74 37 Trabajos En la ciudad De Mercedes Y la zona Presupuestos Sin cargo Tu clima Aire acondicionado Cuidado Yo Trabajos Dos Aire acondicionado Y los roces Necesitaban Turภon Tú ¡Suscríbete al canal! Para el mejor cuidado de tu ropa. Suavizante, perfumador, jabón líquido y jabón en polvo. Conejo, el lavado solucionado. Clubert, transporte y logística. Únicos con servicios diarios desde Montevideo a Mercedes, Fraiventos y Cardona. En Montevideo, Agencia Central de Cargas. Boulevard Artigas, 4555. Gym Aerobics Mercedes Gym Aerobics Mercedes Aerojump, spinning, funcional y personal, adecuado a tus gustos y necesidades. Te esperamos en Wilson Ferreira 966. En entrenamiento, fitness y personal, lo mejor. 099-533-058. El servicio de acompañantes y enfermería Alianza es mucho más que un servicio de acompañantes. Tiene cobertura nacional las 24 horas, los 365 días del año y con sus propios acompañantes. Además, tiene convenios con las principales instituciones del departamento. 10 oficinas en todo Soriano, con personal de cada localidad. Infórmese en Alianza y Tuzangoy Sánchez, teléfono 25729. Carnes de LUM. Pollos, corderos y matambre arrollado, pronto para la mesa. Abasto propio, excelentes cortes y calidad. Milanesa de carne y pollo, buslitos deshuesados y rellenos. Envasados al vacío, cortes propios, colita de cuadril, picaña y vacío. Lengua, chinchulines, riñón, molleja. Para la parrilla, chorizos con morrón y queso, de pollo y mezcla. Jugos, lácteos, bebidas. Elaboración propia, calidad y buena atención. En Rodó y Pozolo, te esperamos. Carnes de LUM, teléfono 4531-7247. Recibimos tu pedido por WhatsApp, 091-807-132. En célebre Sociedad Anónima, encontrás el repuesto para tu auto. En correas, todas las marcas, aceite, gatos de mano, tapas para auto, alfombras, los parlantes para tu coche, defensas, llaves y luces de pare. Célebre Sociedad Anónima, estamos en Rodó y Oribe. Teléfono 453-233-20. En Sánchez y Espinosa, carnicería Los Cocos. Buenos cortes, asado de costilla, asado de vacío y todo para la parrilla. Comestibles en general, bebidas frescas, elaboración y la buena atención. Estamos de lunes a domingos, los mediodía. Servicio de delivery, carnicería Los Cocos. En Sánchez y Espinosa, teléfono 4532-3547. Gracias por elegirnos. Bien, observando ciclismo, observando ciclismo, qué lindo que es el ciclismo. A los que les gusta realmente el ciclismo es un deporte hermoso. Vean lo que es transitar en ese grueso de un pelotón, con una carpeta asfáltica espectacular, a un ritmo de un promedio, ahí más o menos, uno avisora que debe venir un promedio de velocidad, este grupo que va a escapar entre 50 y 55 kilómetros a la hora, 50 y 55 kilómetros a la hora, por el buen, ayuda, el buen padimento, las bicicletas también ayudan, que hoy se ha modernizado muchísimo, las bicicletas están cada vez más livianas, las bicicletas, todo lo último, ontología. Tiene estas bicis que este tour en los Emiratos Árabes se disputó en este reciente mes de febrero. Estábamos pasando una recuperación de las etapas que fueron, donde estuvo lo mejor del ciclismo mundial. Tomás Silva, el joven fernandino, está en España compitiendo, al igual de los uruguayos que están en España, está Mauricio Moreira, que es el que está más cerca a pasar a ser ciclista profesional. Voy a pollería centro, la pollería que está ubicada aquí en el corazón del centro de la ciudad, en la calle José Enrique Rodóbal, 610. Estacionamiento semi pequeño, pero que de mucha comodidad para quienes van en su vehículo de dos ruedas, que van en la moto, pueden estacionar ahí cerquita y dejar la llave puesta y ir, comprar la mercadería que vos querés. Recuerdo que estamos de lunes a domingo abierto y en los medios días cerramos sobre las 13 horas, 30 minutos, le damos la posibilidad porque hay mucha gente que llega sobre las 12 de la casa, que nos llama, que dos y media nos están recibiendo llamados, que nos enviamos el pedido a domicilio y es por eso que tenemos la atención hasta las 13.30 aproximadamente con nuestros delibres que recorren la ciudad. Poyería centro, en Rodóbal, 610, 4532, 0618, por pedidos, lo enviamos a domicilio, los envíos son sin cargo. Y de la pollería centro me voy a un taller de chapa y pintura, me voy al taller de Chirola, en Eduardo Víctor Aedo, el 770. Lo que te dije hoy, chocaste, no te hagas problema, tenés asegurado tu vehículo, no te hagas problema, llámalo a Chirola, Chirola te va a hacer todos los trámites, llevas el vehículo o le decís que te lo vaya a buscar, él se haga ese cargo de ir a buscártelo al vehículo, te lo lleva al taller, ahí hace todos los trámites ante la aseguradora que vos tenés y allí comienza a trabajar sobre tu unidad y te la dejamos inmaculada, te la dejamos espectacular. Chirola en Eduardo Víctor Aedo, el 770, una cabina especialmente para el trabajo de pintado y secado de tu unidad, de las pocas que hay en la ciudad, de las pocas no son muchas los talleres que tienen su cabina propia para poder aplicarle el color del vehículo y este es el captador de colores. Allí se aplica sobre el vehículo, después va directo a la computadora y ahí te va a saltar el color exacto, exacto, el color exacto, allí están los colores y las marcas de los vehículos que requiere tu unidad. Chirola entonces, en Eduardo Víctor Aedo, el 770, seriedad, irresponsabilidad y mucho compromiso. Bien, a ver con qué voy, perdón, con qué voy. La previa de la categoría pre-infantiles, lo que pasaba el día jueves en el lagrimensor Mario Bellini. ¡Gracias! 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 ...partido que se jugara el día jueves. Ahora voy a ir a repercusiones, voy a ir a escuchar al entrenador del equipo campeón, en este caso el equipo de Remeros, que lo derrotara a Praga en las instancias finales, o en esta instancia final de este torneo que se jugó todos contra todos, en pre-infantiles, estaba establecido en pre-infantiles y en mini es todos contra todos, se está jugando instancia D, todos contra todos de la categoría mini actualmente. Me presenta JS Automotores, la automotora que está en Taruseli, al 729 entre Artías y Colón, en la zona de la terminal, ahí está la automotora JS, que si querés entregar tu vehículo, tenés vehículo que es pequeño, que la familia se está ampliando, que está más grande la familia, que querés tener un vehículo grande, cómodo para viajar con toda tu familia a algún punto de la ciudad, algún punto del país, que puede ser, recién me enviaron una foto de Palmar, está espectacular, Palmar para ir y disfrutar, bueno, la ruta está espectacular, pero quizás una buena unidad. Así que andate por JS Automotores, hablá con Diego, Diego Martín, con María José, que son los que están un poco a cargo, las generaciones nuevas que están a cargo de la automotora. Diego Martín va a negociar con vos y María José va a ser la encargada de hacerte todos los trámites correspondientes, libre de prendas, seguro de la unidad, patente paga, seguro de la unidad también, porque salí con el patente paga y el seguro de la unidad. Ahora, si tu unidad que dejas en forma de pago tiene seguro, bueno, el pase de tu unidad a la que te llevas. Así de fácil y sencillo. Y si es financiado el vehículo que te llevas, el 50% tenés que entregarlo efectivo o con parte de pago de tu vehículo. Y el otro 50% lo financiás a vales a tu mejor forma de pago. Cumpliendo mensualmente con la automotora, tenés la posibilidad de seguir avanzando. Cambias un vehículo un poquito más grande y terminás de cumplir con esos vales, después, bueno, buscas la renovación nuevamente. Esta es la forma que tiene en JS Automotores para que vos puedas crecer y tener buenas unidades. Allí está María José, que también está en la compra y venta de inmuebles, la escribana María José, y también está el hombre de los lentes negros, que es el asesor un poco allí en la automotora. Y de JS Automotores me voy a Tecnicentro Mercedes. Tecnicentro Mercedes está en la avenida La Valleja al 590. El abonado telefónico es 4532-4016. Está abierto de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 18 horas. El horario es continuo el que tienen en Tecnicentro Mercedes. Tenemos actualmente un servicio de ir a buscarte la unidad a tu domicilio. Nos llamás, te va a atender Laurita, siempre amable y dispuesta a atenderte, recibirte el llamado, tomarte la dirección. Va uno de nuestros funcionarios o el propietario mismo, ¿por qué no? Te trae el vehículo y, bueno, ¿qué es lo que vos le querés hacer al vehículo? ¿Qué servicio le querés hacer o qué servil les querés hacer? ¿Cambio de filtro? ¿Cambio de aceite? ¿Rotar cubiertas? ¿Aliñar? ¿Balancear? Bueno, son los servicios, cambiarle la batería, son de los servicios que te brindan en Tecnicentro Mercedes. Excelentes precios en cubiertas, excelentes precios en cubiertas y muy, pero muy buenas cubiertas son las que tienen en Tecnicentro Mercedes. Y un servicio ahora de productos que ha llegado de la línea Michelin que no puede faltar en tu vehículo. Hay productos que son infaltables. Si vas a viajar, por ejemplo, Cristian Bozón, es un jugador de fútbol que le gusta mucho viajar, el infla y sella neumáticos, Cristian no puede faltar en tu vehículo. Vos que estés recorrido el Uruguay, en estas vacaciones has disfrutado enormemente, al no haber fútbol, has disfrutado en familia, Cristian, bueno, ese producto lo tenés que tener en tu vehículo, Cristian. Y andate por Tecnicentro Mercedes y asesorate de todos estos productos que son importantísimos para tu vehículo. Allí está Laurita, la funcionaria, con todos los protocolos correspondientes, trabajando al servicio de la empresa. Ahora sí, escuchamos a Matías Arcau, el entrenador de la categoría pre-infantiles que logrará el título el Club de Armeros Mercedes. Bueno, estoy con Matías Arcau, el entrenador de esta categoría de pre-infantiles que acaba de consagrar ese campeón. Bueno Matías, se sufrió un poco, tuvo que aflorar el equipo para a la postre salir el resultado victorioso. La verdad que sí, orgulloso de los chiquilines, de lo que demostraron en la cancha hoy, que es un equipo prima sobre las individualidades. Nosotros siempre apostamos al fuerte nuestro, que es un juego de equipo, que creo que se ha notado durante todo el año y más que nada en estos partidos. Sabíamos nosotros que si lográbamos que aflorara el juego nuestro colectivo, hacernos fuerte la defensa, como fue que nos prendimos en el tercer y en el cuarto cuarto, podíamos estar más cerca de tener el resultado. Praga un dignísimo rival, la verdad que tiene dos individualidades muy fuertes, como son la de Valentín Curbelo y la de Tomás García, que la verdad son terribles jugadores. Felicitarlo también por el juego y por un juego leal sobre todo, porque más que nada son todos amigos, son todos compañeros. A la prueba estaba cuando antes de arrancar el partido, que nos sacamos una foto todos juntos, porque más que nada esto, como siempre, son categorías formativas. Siempre hay un campeón, porque el campeonato es así, aparte de ser formativo, es competitivo. Por suerte es el segundo año consecutivo que lo logramos en esta categoría y la verdad orgulloso de estos chiquilines que dejaron todo a la cancha. Ese tercer cuarto y ese último cuarto defendieron bien, como vos decís, también atacaron el aro por afuera, también con buen manejo de Chico Hugo. Sí, la verdad que sí, lo hablamos en el entretiempo. Ellos, la verdad que en el primer y en el segundo cuarto, no estuvieron sorprendidos porque ya sabíamos lo que son estos dos jugadores que te dije, que son muy difíciles de marcar. Pero claro, date cuenta que en el primer cuarto ahora creo que hizo 26 puntos y los 26 creo que fueron de Valentín. Entonces estaban como sorprendidos porque no lo podían defender. Nosotros ya lo habíamos hablado que iba a ser un partido largo y que nosotros después cuando se armara el tercer y el cuarto cuarto, íbamos a poder sacar nuestro juego colectivo y nuestra defensa que es lo que nos caracteriza y nos caracterizó a lo largo de todo el campeonato. ¿Cardiste por quinta mejor que lo venía marcando bien, que venía haciendo penetraciones, goles también? Sí, la verdad salió por quinta en una falta ahí. Lo perdimos a Lautaro, pero por suerte Luis Pedro Imas entró y entró bárbaro, bajó unos rebotes fundamentales. Sentimos a Lautaro porque estaba jugando y rompiendo uno por uno justamente contra Valentín y le estaba haciendo los goles. Pero está por suerte, como yo te digo, acá esto es un equipo, no son individualidades. Entra uno, sale el otro y sabe lo que tiene que hacer y creo que quedó demostrado hoy en la cancha. Con triples al final se puso emocionante con los triples de Valentín. Sí, nosotros tuvimos para cerrarlo con libres antes, creo que metimos uno o dos libres de ocho al final y al final está, Valentín metió esos dos triples que tuvimos hasta el último finito, creo que terminó por dos al final, no sé cómo, creo que sí, ochenta y cinco, ochenta y siete. Pero está, por suerte lo pudimos sacar. No, felicitarlos a vos y a todo este cuerpo técnico porque es por el juego más especialmente, porque esto es juego de equipo. Y bueno, como tal, yo creo que ahí prima el triunfo que tiene hoy. Sí, es lo que yo siempre les digo. Esto es un juego de equipo. Nosotros no primamos ninguna individualidad. No buscamos que los chiquilines sobrepongan el yo antes del equipo. Nosotros siempre buscamos eso. Es una filosofía que tenemos en todas las formativas y tratamos de que todos lo tengan en claro eso. Sabemos que nosotros estamos formando jugadores y que es mucho mejor formar diez, doce jugadores que uno o dos y darle bola solamente a las individuales. A las individuales porque justamente en estos momentos es cuando vos precisás de un equipo y creo que fue lo que pasó hoy. Matías, felicitaciones. Están en la definición de las categorías mini también a trabajar para hacer una seguidilla a partidos también. Unas felicitaciones por el triunfo de hoy y a seguir trabajando. Dale, muchas gracias. Sí, ahora terminamos ahora a comer una hamburguesa con los chiquilines y viernes, sábado y domingo definimos con mini. ¿Cómo están en la categoría mini? ¿Cómo está Remed? Bien, estamos bien, bastante bien. Es un grupo que se pasaron casi todos. Estos chiquilines salieron campeones en mini el año pasado. Casi todos fueron los que se pasaron. Quedó un grupo medio parejo. Nunca sabés en mini porque depende también lo que tienen los otros. En el año no hemos perdido ningún partido pero no nos hemos enfrentado por ejemplo con Racing que estaba en la otra serie y que sé que tiene un cuadro muy parejo y fuerte. Pero está, la idea es que los chiquilines jueguen, que puedan terminar el campeonato este que había quedado trunco y después el que salga campeón va más arriba. ¿La alegría de este título con quién? La alegría de este título con festejarlo con los chiquilines, con los padres, con la subcomisión, con la directiva del club que apuesta fuerte al trabajo nuestro, al grupo mío de trabajo, al grupo nuestro que tenemos con Nacho, Seba, Martín, López que se involucró ahora, que hizo toda la parte de pretemporada en el verano. Creo que también pudimos sacar algo con la parte física hoy. Y más que nada eso. Y a este club que la verdad que para trabajar es divino, tenemos todo. Lo único que tenemos que hacer es abocarnos a darle a los chiquilines lo mejor a nosotros. Dale, arriba. Bien, Coco, rapidito voy a quien me presenta este siguiente material, la gente de Vértigo Repuestos, Vértigo que está en la calle Artigas, entre Florencio Sánchez y el doctor Ferrería, que tiene todos los repuestos y asesorios para tu moto. No importa la marca, no importa la cilindrada. Vas, pedís, solicitás un plástico de tu moto, y bueno, está el plástico de tu moto, están los faroles, están los señaleros, caños de escape, bujías, las bujías que son de tanta importancia para tu moto, y lo que necesite, posapié, todo, todo en materia de motos, hay de todo en Vértigo Repuestos. Y ahora también hemos anexado repuestos y asesorios de automóviles, y ha sido muy exitosa la respuesta que hemos tenido con nuestros clientes, de lo que es que en menos de 12 horas te traigamos un repuesto de la misma capital del país. Si vas a la tarde, solicitás el repuesto de tu moto, de tu auto, y al otro día, a la mañana tempranillo, ya el repuesto que vos has solicitado está en el local. Vértigo, en Artigas, al 426, frente al complejo habitacional de la calle Sánchez y Artigas. Vértigo está en Artigas, entre Sánchez y doctor Ferrería. Bien, y también me presenta este siguiente material la gente de Panificadores Temi, la panificadora del barrio Cerro, allí está Sergio Márquez, hace muchos años que está elaborando las cuadraditas allí para toda la barriada, esa barriada inmensa que tiene el amigo Raúl Sartor, y también aprovecho el envío en salud a Raúl, que también está recuperándose de sus nanas. Raúl también consume productos de Stemi, de la panificadora que está en la calle Ancina, al 112. Tiene su mostrador, tiene productos lácteos a la venta, tiene quesos, dulces, vinos, y no puede faltar el agua mineral Asensio. También el agua mineral Asensio la tienen en la panificadora Stemi. Y productos que se elaboran dentro de la panificadora, como también ahora se ha asociado con los productos los gallegos de la panadería y confitería de los gallegos, lo distribuye la distribuidora, el 10, del negro dardo Maquiavelo, que recorre la ciudad de todo rinconcito donde hay un comercio, donde hay un kiosco, hasta ahí llega el negro dardo Maquiavelo para ofrecerse los productos de los gallegos, los productos de Stemi y también el agua mineral Asensio. Bien, vamos a escuchar a tres jóvenes protagonistas, tres jóvenes que integraron el plantel de la categoría pre-infantiles y estaban felices, chochos, por cómo fue dándose el trámite del partido, cómo lo consigue Remeros al partido para quedarse con la victoria y el campeonato. Lautaro Pereira, habló Lautaro, saludo para el abuelo, Juan Correa, apretado abrazo para vos, Juan. Alfonso Hugo, hijo del profesor Gustavo Hugo, el saludo para él y para su señora también. Y Mariano Fernández, hijo del popular Cangrejo Fernández, la nota. Bien, seguimos con Lautaro, ahora se sumó el chico Hugo, así que bueno, me hablaba de lo triste que tú viste el primer y el tercer cuarto. No, en el primer cuarto siempre entro cansado, pero como que después me voy sumando mal partido y voy mejorando de a poco. Y en ese tercer cuarto sí que mejoraste enormemente, tuviste que una tarea de marcarlo a Valentín, robarle pelotas, penetrarle y hacerle goles también en el aero en frente. Empezé a jugar uno por uno, pero yo antes como que no me animaba a jugar porque siempre entraba medio como asustado de hacer fau, fau de ataque. Bueno, pero durante lo que estuviste en cancha convertiste goles importantes y bueno, y este título que me imagino que también es muy importante para vos. Sí, sí, es muy importante, sí. ¿Con quién querés compartir la alegría? Con todos mis compañeros y mi familia. ¿La familia que te apoya, te alienta para acá este deporte? Sí, mis padres, mis tíos y mi primo, de acá atrás. ¿Están acá los primos? Sí. Bueno, presentame a tu compañero. Alfonso. ¿Qué querés? ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Bien? Bien, por suerte. ¿Estás contento? Contentazo. ¿Se sufrió durante el trámite del partido, no? ¿Sufriste vos? Sí, al principio no me salían las cosas, pero abrimos la cabeza y dale campeón, ¿no? Se habló de que trataran de funcionar como equipo y ahí empezaron a funcionar ustedes como equipo, a marcar, a robar bolas, a correr rápido la cancha, a penetraciones, todo lo del ABC del básquet. Sí, a partir del tercer cuarto, no nos enloquecimos, empezamos a jugar colectivo, que es nuestra manera de jugar y salieron las cosas. Y bueno, fueron sacando puntitos tras puntitos, ¿se le vino después Praga? Se nos vino y ahí nos asustamos un poco, pero pudimos retenerlo y aguantamos. Tenía Praga dos jugadores que lo individual siempre llevaron la bandera adelante y el tanteador, ¿tuviste que marcarlo por el momento a Tomás? A Tomás García, sí, dos jugadores. ¿Te costó mucho? Y a ratos sí, pero lo cambiamos y lo pudimos mantener. Ahí por ahí pasa la clave del juego realmente de equipo, cambiarle el marcador a la táctica de equipo, ¿no? Sí, salto y cambio. Bueno, ¿con quién querés compartir esta alegría, ser el título de esta categoría campeón? Con el club, mi amigo y familia. ¿La familia que te estaba apoyando? Sí, ahí afuera. Bueno, yo te debo felicitar, a los dos los felicito por el título, ya estuvieron en la piscina, se pegaron un chapuzón, ahora van a seguir festejando. También fuiste campeón de la categoría mini el año anterior? Sí, el año pasado. ¿Y ahora ya la dejan? ¿Dejaron ya ahora el año que viene? No, infantiles, sí. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, estoy con otro campeón, Mariano Fernández. Bueno, en el rostro queda reflejado la alegría, Mariano, que tenés. Sí, sí, la verdad, una alegría tremenda, porque pudimos llegar a lo que queríamos llegar, que habíamos trabajado todo el verano, de sábado, domingo, lunes, toda la semana, para poder llegar a ser campeón. ¿Se sufrió? ¿Costó mucho? Porque el rival, en lo individual, tenía dos jugadores que eran desiguales y eran marcables para ustedes. Nos costó un montón marcar a Vale, a Tommy también, que tuvimos que ir cambiando de marca constante, porque Son tiene uno por uno tremendo, pero lo pudimos sacar adelante. ¿Y en el tercer cuarto y último cuarto te soltaste? O en último principalmente, con penetraciones, con goles, ¿te dieron confianza? Sí, sí, en el tercer cuarto no me salieron las cosas, y después me pude soltar y meter un par de puntos ahí que se dieron para poder llegar a ganar. ¿Y defenderon duro? Porque eso es lo que más le pedían, que defenderon. A mí me pareció que nos costó, que muchas veces nos colgaron dos contra uno, porque nos cerrábamos mucho y nos colgaban, pero pudimos defender a los dos más difíciles. ¿Qué significado tiene para vos este título? Y mucha alegría, porque yo el año pasado era mini y pude salir campeón en Pre-Infa también, y somos campeones y mucha alegría por llegar. El título, dedicárselo y compartirlo con quién. Y a mi familia, a mi amigo y a todo el club que nos ayudaron para poder mejorar. Muchas gracias. Dale. Bien, por acá le ponemos punto final a esta pasión por el deporte de este día sábado 6, donde instituciones como Bristol y Abril diciendo eso, que Bristol y Sandu están de festejos. El deseo de que Bristol comenzó a festejar, o festejó anoche, recibió ya con socios, allegados, exjugadores, jugadores, la celebración de sus 115 años de existencia. Y también Sandu, que parte de jugadores, exjugadores, exdirigentes. Hoy a las 19 horas harán la inauguración en el campo de la zona del barrio 33, obras que han llevado adelante entre ellos, Luis Corcho Moreira, el Memo Caballero, Carlos Cascara Pereira, Richard Vigo, Vico, y algunos más. Juan Carlos Muñoz, también entre algunos de ellos que han llevado adelante estas obras. Las felicitaciones y estaremos acompañándolos en la jornada de esta tarde y el deseo de feliz cumpleaños para las dos instituciones. Les voy a pedir a mi compañero. Buenos días. Tengo un... Mirá los paparazzi. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Bueno. Un numerito, Coco. El 8. El 8 se gana la pizza. El 8 corresponde a Martín. 6, 6, 8 y 1, 0. Martín. Martín. 6, 6, 8 y 1, 0. 23, el 23 es Alejandro, 0, 38 y 1, 5. Alejandro, Alejandro. Esperá un poquito, Coco. No, Alejandro. 0, 38 y 1, 5. 0, 38 y 1, 5. Alejandro se ganó el menú. Tiene que ir mañana. Martín tiene que ir esta tarde a buscar la pizza, esta tardecita por buena amiga. Alejandro, mañana a mediodía el menú. ¿Me dijiste el otro? Fabiana, 942 y 1, 8. Fabiana. ¿Usted es Fabiana? No, no me fue. ¿Algún familiarismo con Fabiana? No tiene tampoco. Porque ya llegó acá por el canal. Bueno, Fabiana, 942 y 1, 8 se gana el vino. Tenés que venir por acá. Y las plantillas para el tecito. ¿Quién se gana las plantillas? 107. A ver. 107. ¿Dónde tengo el 107? ¿Todo bien llonado? 107. María, 604 y 1, 3. María, 604 y 1, 3. Se ganan las plantillitas para tomar el buen tecito. Que tengan un buen fin de semana. A disfrutar, a aprovechar. Hay mucha actividad para cubrir, así que estaremos el próximo fin de semana con muchísimo material. Felicidades a todos. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo que es un viejo traicionero te enseña cuando ya llegó la hora. La, 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 la. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. La, 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 la